¡Hola a todos! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mentiras Verdaderas. Hoy, tremendo programa. No se lo pueden perder, señoras y señores. En este estudio va a estar Ronnie Dance contándonos todo, pero toda su verdad. Capítulos que nunca desclasificó, los viene a contar hoy en largo y extendido en Mentiras Verdaderas. También va a estar justo nosotros, Ann... perdón, no, La Igeicha, señoras y señores. La Igeicha va a estar aquí junto a nosotros, también desclasificando toda la farándula. Y también los clásicos martes del profesor Rosa junto a nosotros. Pero antes, quiero decirle algo. Qué rico todo lo que se viene con el verano, ¿no? El sol, la playa, flores, relajos. Si lo único que es una lata son las alergias. Yo nunca, por ejemplo, había tenido, pero este verano es torno más que todo el año completo. Te pica todo, andas incómodo y más de algunos le dan crisis alérgica. Pero ¿quién está ahí para cuidarte en todo Chile? Tuizapre. Sal tranquilo de vacaciones. Acuérdate que donde vayas, cuentas con tuizapre. Ya lo sabes. Cuenta con tuizapre. Y, como saben, los clásicos martes del profesor Iván Arena. Profesor Rosa, ¿cómo está, profesor? Un gusto saludarlo. Bienvenido, hermano. La emoción. Oiga, ¿cómo está? Es que parece que subió un poco de peso. No, son los nervios. Los nervios. Oiga, ¿cómo está? Oiga, muy bien. Un saludo cariñoso a quien nos trae la casa. Entonces, evidentemente, hoy martes vamos a comenzar con temas de animales, temas de la relación humana con los animales, los problemas que existen. La verdad que estoy más o menos complicado. ¿Por qué? ¿Por qué viene complicado? Porque lo que ocurrió hace pocos días atrás, lamentablemente, en mi ciudad natal, Rancagua, en donde ustedes saben, ya lo sabe todo Chile, y de forma lamentable, llegaba al extranjero, también como una mala noticia, por supuesto, de cinco niños jugando con un perro y que lo tiraron de un tercero o cuarto piso, ya no recuerdo. Sí, sí, me acuerdo, vi la noticia, profesor, lamentable. Podríamos ver algunas imágenes de este perrito que lamentablemente falleció, evidentemente, por el golpe recibido de gran altura. Y lo que más me llama la atención, ¿cierto?, es que cuando se le pregunta a las personas por qué ocurre esto, lo tiran como si fuese realmente un accidente. Lo que no fue así, porque existían risas de fondo, en donde ellos al jugar con el perro, supuestamente lo hacían parar dos patitas en la baranda de este edificio ahí en la calle Independencia, Rancagua, que conozco muy bien. Lo que ya les dije es el lugar de allá, y lamentablemente hasta más risas cuando cayó este perro, evidentemente, en un accidente terrible. Y ahí nos damos cuenta del amor y el cariño que tiene la gente. El Rancaguino se acercó, hombres y mujeres, a esto trataron de dar una explicación, creyendo que se había caído por sí solos, se dieron cuenta que había sido tirado, aparecieron testigos desde arriba, llamaron favorablemente a Carabineros, Carabineros apresan a estas personas y hoy día están formalizadas por la ley. Oye, profesor, ¿qué hay detrás de esta gente que hace este tipo de cosas con los animales? ¿Cuál es su relación con los animales? ¿Cuál es su relación con el entorno? Porque a mí no me cabe en la cabeza que hay gente que haga este tipo de cosas. Bueno, es lo que se preguntan todos, porque resulta que incluso cuando a ellos los están llevando a un vehículo para llevar a formalizar esto frente a Carabineros, fueron agredidos. Entonces muchas personas dijeron, oye, déjenlo, déjenlo, que den la explicación. ¿Qué explicaciones van a dar frente a eso? Entonces ahí me tengo, ¿dónde está el cariño con nuestros seres queridos como los animales? ¿Por qué no? Y no hay ningún, yo no encuentro que haya un fundamento, nada que pueda dar una explicación lógica para poder llegar a entender un comportamiento de esta magnitud. No la hay, no existe. A todo esto, jóvenes, a todo esto personas que no tenían una baja cultura. Porque ni aún así, aunque eso no es una justificación, no para nada, porque hay cosas que son éticas y morales desde el nacimiento, justamente por la palabra que tú ocupaste y que es el entorno. Por el entorno, ¿cierto? Por muy baja cultura que tú tienes, tú sabes cuáles son los parámetros del bien y el mal. Tú sabes cuándo estás causando un daño y cuándo no lo estás causando. Sí. Y eso no tiene que ver mucho con el que sean universitarios o que tengan grandes estudios, no tiene que ver con eso. Tiene que ver también quizás con que no hay una protección clara en Chile hacia los animales y que todavía son tratados casi como muebles, digamos, como bienes intercambiables, donde no hay una responsabilidad. Mira, yo creo que se han dado pasos agigantados con respecto a esto, ¿ok? Hoy día están en juego las leyes, hoy día están en juego la ética y la moral, hoy día hay mucha más conciencia sobre todo de los jóvenes y de los niños. Recuerda tú que antes cortar un árbol, doblarlo, daba lo mismo. Sí, claro. Hoy día un niño te ve haciendo eso y él le va a parar el carro al adulto. Y es por eso que lo que ocurrió ahí en Rancagua nos sirvió, lamentablemente de algo malo, nos sirvió de ejemplo de que sí de verdad había una preocupación y una demostración de cariño frente a algo tan, un hecho tan lamentable como esto. Ahora, cuando dicen, bueno, pero es que a lo mejor fue un accidente. ¿Quién dijo que era un accidente? O sea, si está comprobado que ellos se reían frente a un supuesto, entre comillas, juego de lo que estaban haciendo. Pero tengo entendido que hay más imágenes también de gente que ha maltratado animales estos días. Sí, porque no es una noticia aislada la que pasó, digamos, hace dos o tres semanas atrás en Rancagua. Yo voy a felicitar también a gente, los animalistas, que por supuesto causó una furia contra estos asesinos pusieron del perrito en Rancagua. Hay algo más. Pero en Aysén también. En Aysén, lamentablemente, se encontró un perro. De algunos buceadores encontraron un perro bajo el agua. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Mira, es un perrito que lo sacaron, ahí está, hay una imagen bajo el agua, con este perro, es una perrita que estaba embarazada, lo encontraron con un motor amarrado al cuello. ¿Para que se hundiera? Con un motor para que se hundiera, por el peso, no necesariamente a lo mejor por el propio motor. ¿Qué es algo? Pero lo que buscaron fue un peso, un lastre. Iba a encontrar nadie, evidentemente no había sido encontrada porque no podía flotar, porque no podía salir el cabal a la superficie. Pero los que estaban haciendo surf, o sea, snorkel, perdón, snorkel, estaban buceando en el fondo, por si alguien no me entendió el concepto, encontraron esta perrita justamente con este botón. Entonces, nuevamente, un caso realmente impactante, muy similar, digamos, a la maldad de lo que estábamos hablando en Rancagua, y que a veces estamos ajenos a decir, no, no puede ser lo que pasa en este país, y no estamos ajenos a que ocurra. Siguen ocurriendo en este tipo de casos, a pesar de lo que estamos hablando, de que estamos creando conciencia a nivel nacional, y hay muchas personas que hablan del bien, digamos, y de esta buena relación que tenemos que tener con nuestros hermanos animales. Oiga, profe, y por ejemplo, las peleas de pitbull, cuando la gente, digamos, cría o domestica a los pitbulls para que precisamente estén atacando, ¿eso también es parte del maltrato animal? Sí, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de animales, en este caso tú estás colocando una raza, que es la del pitbull, nosotros deberíamos de saber que todas las razas evidentemente tienen ciertas características y que tienen ciertas formalidades con respecto a la unificación con el ser humano. Pero también relaciones entre perros y perros, animales con animales, en donde por ende la raza pitbull está advertida a nivel mundial que es realmente brava. Ay, profesor, ¿y hay que...? Estos están atacando a otro perro. Ay, no. Y que este otro trata de defenderse, pero a la larga no lo va a poder hacer significativamente a través de la reja. Evidentemente ahí fueron bastante osados, el perrito que se acercó a estos pitbulls. Y ahí se acerca un ser humano tratando de... De castigarlos. De castigarlos, pero después no sacamos nada con esto, si ya las cosas están hechas. Ahora, recordemos, ¿cierto? Que hay muchas personas que tienen pitbulls, yo quiero... Yo, yo... Yo tengo, yo tengo, yo... Viste que es bueno que... Sí. A ver, toquemos el tema personal y particular. Yo tengo un pitbull en la oficina y llevamos un pitbull que se llama Huesitos. Ya. Para que cuidara un poco la oficina y todo este tipo de cosas. Pero fíjese que es un perro bastante tranquilo. Ahora, en ciertas ocasiones nos ha pasado que llega gente y le tira como un bravito, como que se ponen medio... ¿Es normal que a veces se salgan como de... o vuelvan como a su estado salvaje? Bueno, era justamente lo que te quiero comentar, digamos, de que cuando estamos hablando de la raza pitbull, no estamos hablando de un chihuahua, no estamos hablando de un perro que tiene las características de pasividad. Tú debes entender, ¿cierto? Que hay diferentes razas y estas tienen sus propias características. Un pitbull es netamente bravo, de ataque. Ahora, tú tienes un pitbull, va a depender también, en todos los casos del mundo, cómo se domestica, ¿cierto? Cuál es la relación verdadera que tiene con su amo, por así decir, o quiénes están a cargo de estos animales. Pero lo hemos dicho incansablemente y lo seguiremos diciendo y por algo aprovechamos este programa justamente para dar algún consejo. Todo animal no pierde su característica salvaje. Llega un momento que ya sea por aromas diferentes, por tu vestimenta diferente, por, digamos, costumbres asociadas a ciertos horarios. El perro tú lo puedes tener acostumbrado a ciertas horas de alimentación, a ciertas horas de paseo o a no paseo, y resulta que tú le cambias esta forma y el perro reacciona porque es un animal de costumbre. Está totalmente acostumbrado. Mira, hay personas que tienen, por ejemplo, perretos, que viven con ellos en los departamentos. Cuando llega el momento que a veces no lo han sacado mucho tiempo a pasear, el perro se desvanda. Se vuelve loco. Se vuelve loco. Siente más aroma. Va a sentir feromonas de otros perros. Por algo, ¿cierto? La comunicación de los perros también está a cargo de la orina. Y entonces él va a sentir orinas que nunca había sentido. Se vuelve loco y empieza a buscar. Entonces la gente dice, ¿qué le pasó a este perro que en mi casa no hacía nada? Entonces quiere decir que no tenemos, pero ni la más pizca idea de cómo tener un perro. Entonces es muy posible que a personas, por ejemplo, pueden llegar a que tú dices, ¿y por qué atacó esta persona que entró que no lo conoce? Tiene otro aroma. Entonces le sale el estado salvaje al perro. Ojo, esto no solamente lo podemos hablar con el pitbull, lo podemos hablar con cualquier animal. Muchas veces, el otro día, no hace mucho, un caballo reaccionó frente a los tirones de su amo. Ni siquiera un golpe de su amo. Sino que a los tirones. O sea, él dijo, no camino a, no ando más, dijo el caballo. A lo mejor que está cansado, que está cabareado, porque le llega una carga mayor. Entonces el humano no va a entender el concepto del animal. El animal lo único que tiene es expresividad a través de la parte corporal o de los sonidos guturales que ellos puedan expresar. Un ladrido, un maullido, siempre en el caso del elefante, un barritar. De alguna manera nos va a querer decir algo y resulta que ahí está su estado salvaje y el hombre no lo va a entender. Entonces lo mismo pasa, y peor aún, con un animal que está definido, que tiene características de ferocidad. ¿Usted trajo más imágenes de pitbull? Sí, tengo imágenes incluso de otros perros. Sí, a ver. Sí, ataques de perros en Chile. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Mira. Ahí. Bueno. Aquí está la intervención de carabineros y todo frente a un perro que, decíamos, tiene las características de la ferocidad. ¿Qué sacas tú, por ejemplo, con lo que están haciendo en este momento, que están maltratando ellos mismos a un animal que ya... Mira, mira cómo está. Pero, a ver, ahí hay un perro que estaba con otro perro peleando a través de un portón. Es que sí, ese perro ya fue atacado por el pitbull. Mira, oh, pobre, cómo está. Ah, entonces, dijimos, entre animales y animales. Lo desmembró. Pero, por supuesto, la fuerza que tiene es equivalente a toneladas. Y las fuerzas se sacan a veces por conclusión, por centímetros cuadrados, por centímetros cúbicos. O sea, la fuerza de un animal, por ejemplo, en el caso del pitbull, de repente, muerde y no suelta. Se han tenido que poner palancas entre medio de la dentadura de ciertos animales para poder abrir el hocico. Entonces, el hombre a veces no es capaz de abrir el hocico de un animal si éste te ha tomado un brazo o te ha tomado una pierna. Por eso es que son desgarradores. Y entre peleas de animales, llegan a la muerte. Estos casos siguen ocurriendo, a pesar de que se les sigue diciendo a las personas que tengan cuidado con esta raza. Mira, en muchos países, no quiero ser exagerado, pero está completamente prohibido tener este tipo de... Ah, prohibido, así. A pesar de que uno le dé una buena crianza, lo trate con cariño. Esta raza está prohibida. Y esto está creciendo, creciendo, creciendo. Ahora, hay gente, evidentemente, que cría los pitbulls porque la venta es un muy buen negocio. Otros que tienen los pitbulls, y a lo mejor te incluyo a ti, lo lamento, pero lo tengo que decir, de que lo tienen porque evidentemente puede ser un gran personaje para cuidados de su hogar, o en el caso tuyo, de su oficina. Pero ¿y qué ocurre si te ataca a ti, por ejemplo? No lo van a lograr entender, porque tú decís, yo lo trato bien. El perro, además, generalmente terminan siendo súper pasivos y humildes. Pero cuando baja este estado de salmaje, nadie lo va a entender. Dios te pide, confesado. Y no vamos a tener un fundamento para lograr entender cómo actúo en ese momento. No siempre. Usted tiene una imagen con un gato. Sí, esto ocurrió en Inglaterra, de un pitbull que ataca a un gato. A ver, vamos a ver acá. Bueno, los gatos son bien bandidos, pueden escaparse a veces. Tienen mucha agilidad. Tienen mucha agilidad el gato. Ah, pero mira, aquí el pitbull siente el aroma del gato. El perro se mete a esa casa, parece. Sí, porque lamentablemente la puerta está... Mira, 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 mira cómo lo agarró. Entonces, fíjate la agilidad del gato para saltar. Ahí está, no puedo repetir la imagen. Y el pitbull es capaz de agarrarlo prácticamente en el aire. Ahora, lo que está haciendo esta persona es tratar de separar al gato y al perro. Pero ya el gato, el gato a esta altura ya está completamente dañado. Sí, claro, y ahí está la dueña de casa, parece, tratando de salvar a su gato. Mira, las presiones de las personas es como no entender lo que está ocurriendo. Ah, mira, mira, el gato, pero mira, salió... Sí, pero yo te aseguro que ese gato, aunque lo tengan en brazos, no creo que esté sin ningún daño corporal. No, quedó con dos vidas ese gato. Claro. No te perdió cinco al tiro. Se habla de las siete vidas del gato. Pero, bueno, entonces eso es un mito, ¿eh? La señoría del gato. A ver si lo puedo... Vamos a repetir esta imagen porque es verdaderamente terrible. Hablamos de la habilidad que tiene el gato, ¿cierto? Y la velocidad que puede tener. Pero van a ver ustedes que el pitbull lo agarra en el aire, por favor. Y después... Pero fíjense, ese perro, cuando nos estábamos mirando la imagen desde atrás, se ve que el perro entra a la casa, como que siente el olor al gato, lo va a buscar. Bueno, ahí hay una cuestión de la feromona. Pero te voy a decir una cosa, porque aquí estamos con dos razas diferentes, porque entre perro y perro en algún momento lo podríamos entender. No es fundamental entender, mirar desde el punto de vista animal. Pero aquí tenemos un gato, felino, siempre un cánido, cana. Y resulta que... ¿Qué es lo que pasa? Es cuidar la territorialidad. Territorialidad. Claro. El territorio está resguardado, por lo que te dije anteriormente, por la orina. Claro. Es muy posible, ¿cierto?, que ese territorio, quien no es del perro, que a lo mejor es del gato, porque yo también puedo llegar a entender, ¿cierto?, no lo tengo claro, si el perro, ese es su casa. Claro. Y a lo mejor está echando a su casa y el coche el olor al gato, y el coche el gato. Entonces, por ambos motivos, el perro lo único que quiere es que el gato no esté ahí. Sí, claro. Y lo ataca. Y eso puede pasar con un ser humano. Oiga. Tú echas a una casa. No. ¿No te ha pasado nunca echar a la casa de un amigo? No, y hay un perro y uno lo ve, y el perro te ve. Y tú estás desprendiendo inmediatamente tus propios peromonas. Sí. Y eso es detestable por el animal. Dicen que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Hay que concentrarse. En el caso de los perros domesticados, en un lugar. Sí. Yo aprendí una técnica, los perros de la calle, esos perros que no deben ser... Y uno, cuando uno se te vienen acercando, uno tiene que hacer como que va a recoger algo. Y ahí el perro se va al tiro. Yo no te lo recomiendo. ¿Ah, no? ¿Por qué no me lo recomiendas? Yo pensé que la hacía de lujo. Es realmente al revés. Ah, chú. Ese movimiento... No hagan lo que hago yo. Me ha dado resultado. Mira, de suerte, porque lo que tú estás haciendo... ¿Ya? Primero que nada, te estás colocando a menor altura que la que tú tienes. Tú estás bajando al nivel de él, es más fácil que te ataque. ¿Ya? Segundo, cuando tú haces un movimiento que puede ser considerado como amedrentamiento hacia el animal, el ir a recoger algo, hacer movimientos bruscos por defensa, es fácil el ataque. Por algo te recomiendan la pasividad. Cualquier movimiento, ruido, en mayor posibilidad el ataque. Y esto no solamente sea en los terrestres, sino que también incluso sea en los acuáticos. Como por ejemplo, crea su error, empezar a golpear lo que nos dijeron a los marineros norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, que para la defensa, si lamentablemente se caían de un barco o había un naufragio, golpear y meter bulla en el agua para alejar a los tiburones. Crea su error. Crea su error. Es para acercar a los tiburones. Porque todo movimiento o ruido, evidentemente que provoca mayor atención al animal. Despierta la alerta ahí. Es efectivo. O sea, fíjate que a la larga esto que estamos diciendo cae en un fundamento lógico. Pero uno no lo piensa, porque tú decís, le voy a hacer como que le voy a tirar una piedra y salir arrancando. A ti no sé por qué te resultó, pero efectivamente el perro te agarra a ver al tiro. Se te tira encima porque se sienta medretado. Es como cuando tú le dices, ¡ah! ¿Cómo querer gritar más fuerte que el perro? No da resultado. Gracias, Rol. Perdóname, no da resultado. Oiga, pero F.P., yo sé que usted parece que me trae una buena noticia porque tengo entendido que ahora no nos pueden ocupar más animales en el mundo de la cosmética. Sí, claro, esto es una cosa de la Unión Europea. No sé si tú has sabido esto. Tengo entendido que ahora hasta el 11 de marzo, ahora un mes más, no se pueden importar y exportar más cosméticos que sean usados o testeados en animales. O sea, esto ha sido absolutamente prohibido ocupar animales. Prohibido. Menos mal que estamos llegando justamente a lo que decíamos cuando se ha tomado conciencia, cuando se ha demostrado por estudios, ¿cierto? El daño que estamos causando a los animales, cómo nos aprovechamos de ello. Evidentemente ya esto ocurrió también en algunos países con respecto a las pieles. Ahora la utilización de la carne, de los huesos, de mil cosas favorablemente, o sea, lamentablemente. Quienes caen en todo este rubro muy fácilmente son Oriente. Claro. En Oriente ya el colmo, digamos, de que se usen los animales para cremas, para pastillas, para, la parte roviciaca, la piel, los cuernos, los cachos, las astas, orejas, la dentadura, todo, casi despiezando completamente a los animales para hacer todo. Mire, profe, sobre eso yo le tengo, yo también le traje un, tengo una preparado. Una buena noticia, estos son videos que desarrolló la organización que se llama PETA, que es una organización que ha hecho un trabajo maravilloso en todo el mundo, y ha logrado después de años frenar el tema, y esta es parte de los videos que tienen ellos. ¿Qué? Aight, bring him out. Hold him down. Let's just get it over with. Testing. One, two, three. Come here. I want to take you on a trip. It won't be pretty. Look. What do we see? Testing. 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 Animal testing. They get hurt. Bad. Bad. The kind of burning. Eating. Fear producing. Page circling. Screaming. Screaming. Screaming hurt that we shudder to even imagine. All in the name of research. Testing. One. Two. Three. Does a rabbit wear mascara in the wild? Do you hop around laying pellets in your pad? Hope not. Animals react to drugs differently than we do. Because mice are not little men. Because mice are not little men. Because they can't tell you how much it hurts. Bottom line. Their systems are different than ours. Remember, it hurts. They bleed just like we do. They suffer just as we do. They feel lonely and sad, just like we do. They want to live. Just like we do. Because when it comes to pain, hunger, and thirst. And not wanting to die. We're all basically the same. All this, while more sophisticated non-animal test methods exist. Because testing on animals gives faulty results. Yo no puedo creer que se, que, que se hagan y se utilicen animales así como estamos viendo que lo hacen. Bueno, cuántas cosas de a poco conocemos, porque esto, de esto hay mucho más. Mucho más. O sea, nosotros estamos viendo, yo creo que en un 0,01% de la cosa lamentable que hace el hombre en los días de experimentación. Qué terrible. Creo que es bueno, es bueno que pongamos ejemplos reales, a lo mejor que la gente, bueno, esto sirve para que tome conciencia. Déjame que termine esto. Mira, mira, mira. No, son verdaderas torturas. Ay, señor. Testeo terminado. Mira, aquí en el estudio, queramos o no queramos, se produjo un silencio. Pero eso es una demostración real de cómo nosotros reaccionamos frente a esta imagen. Yo quiero pedir disculpas a quienes en este momento están en la casa y que por favor no entiendan, y que no quiero que piensen, vienen las cosas que están mostrando. Pero les voy a decir una cosa. Y la única manera lamentablemente para los seres humanos es demostrarles las cosas reales, tal cual como son. No queremos tener una televisión oculta que solamente, digamos, lo verbalizado, lo que se conoce porque la prensa lo dijo o porque alguien me lo comentó. Yo creo que la evidencia está en esos videos y no lo podemos refutar, no lo podemos negar. Eso es lo que realmente tenemos. Te voy a decir una cosa. Pero es lo mismo en términos de, como ejemplo, han mostrado imágenes lamentables de tipos, no sé, la suerte que han tenido y mala suerte para que él le ocurrió, de mostrar exactamente cómo a un tipo se le parte la cabeza porque le cayó una cosa por no usar el casco. Claro. Entonces la única manera de ir a la fuerza y decir, claro, al hueso, esto es lo que le ha ocurrido a usted. Esto es lo que está pasando. Pero también tiene que haber conciencia por parte de la gente de no querer consumir estos productos que están testeados en animales. Por supuesto. Porque al final es un círculo no virtuoso donde nosotros tenemos que apoyar. Exacto. ¿Qué es lo que pasa con la teletón? Cuando a ti te dicen consuma esto y esto porque usted está ayudando. Claro. Y tú dices, para qué voy a comprar esto, voy a comprar este porque voy a ayudar. Bueno, aquí nosotros también como tenemos que tomar conciencia frente a lo que está ocurriendo realmente, con los pensamientos y con personas que en realidad están obrando realmente mal en el mundo entero, bueno, ayudemos también. Cuando veamos que alguien está dañando un animal, avisemos. Cuando realmente veamos que alguien está maltratando a cualquier ser vivo, demos aviso a los sistemas pertinentes. Bueno, yo creo que en ese sentido las tecnologías no han permitido precisamente que gente pueda filmar y entregar esta información. Y que tenga un flujo libre. Mira, te voy a colocar dos casos por mientras seguimos viendo estas imágenes de fondo. Muchas de ellas muy lamentables, pero para que nosotros tomemos conciencia. Una, en Estados Unidos está la masacre hoy día porque los alumnos de medicina hicieron un alegate formal con respecto a los animales que estaban utilizando en sus laboratorios. En los laboratorios. Claro. Cosa que se había hecho por miles de años. Pero toda la vida. Pero ahora se tomó conciencia de eso. Por otro lado, a veces nos cuesta creer o absorber, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la perra laica fue enviada al espacio por los rusos. Y casi aplaudimos. Dijimos, oye, qué buena idea. Porque eso era el inicio de las visitas espaciales. Y como menos que lo felicitaban los rusos diciendo, ¡ay, mandaron a una perrita! Bueno, pero la perrita murió. Y la perrita todavía está orbitando sus huesos ahí. Y nadie miró ese otro lado. Claro. Después se mandaron monos. ¿Viste tú ahí el cilindro? El cilindro de plástico. El cilindro de plástico. Que no se puede mover. Sí. Ustedes vieran imágenes impactantes, pero a veces ni eso podemos mostrar porque es demasiado. Cuando le abren el cerebro a estos animales y les ponen los cátodos y todas esas cosas. Perfecto. Para ver las pulsaciones cerebrales y, supuestamente, para estar estudiando cómo es el cerebro internamente y en términos comparativos futuros, ¿cierto? Los análisis para el ser humano. Pero lo están haciendo con un animal vivo. No, sí, claro. Entonces, ¿quién para esta situación? ¿Quién para esto? Y esto, por eso les digo, y créanme, no hemos conocido nada. Sí, y es responsabilidad de nosotros pararlo. Por supuesto. Porque si nosotros no consumimos, no hay venta. Ahora, profe, y sobre eso, hoy día estaba leyendo un artículo que en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, hay un escándalo de proporciones porque se ha estado vendiendo carne de caballo, se ha hecho pasar carne de caballo como carne de vacuno en alimentos, pero alimentos congelados, en hamburguesas, en que va en toda la Comunidad Europea. Bueno, es un fraude masivo, es un fraude terrible, ¿cierto? Quizás de cuánto tiempo que se está haciendo esto y efectivamente haciéndola pasar por res, por carne de caballo. Ahora, las propiedades que tiene la carne de caballo, muchas veces cuando tú analizas y dices, o hablas con la gente, tú has comido caballo, sí, sí, yo comí la carne rica y todo lo que tú quieras. Pero si esto está mal preparado, está mal cocido, tiene una mala cocción, evidentemente que nosotros pudimos sufrir enfermedades bastante graves. ¿Esto trae peligros? No, lo tiene claro. Y esto hoy día, tal cual como tú lo dijiste, favorablemente esto se descubrió, este fraude. Sí. Ahora, hay personas que realmente, yo creo que tú, una gran cantidad, que no sabes diferenciar cuál es la carne de caballo de la carne de vacuno. De la carne de vacuno. Claro, cuando tiene un cierto tipo de cocción y preparación. Exactamente. Y que muchas veces se dice, te basaron carne de caballo. Y dice, bueno, en total, está rico, me la tomé igual. Está blanda. Claro, me la tomé igual. Y bueno, sobre este artículo, habla de que pueden haber tremendas enfermedades para los seres humanos. Sí, generalmente, generalmente, hay algunas enfermedades que se asocian exclusivamente con los cerdos, con los chanchitos, que es la chiquinosis, y no, también se puede dar en una mala cocción de la carne de caballo. Mira, mira lo que estamos viendo ahí, son enfermedades que tienen los caballos, y estos son los que se llevan después a matadero. Qué terrible. Es una enfermedad parasitaria, la chiquirose. Con larvas, uno se puede comer las larvas, los parásitos, por lo tanto, se puede causar esa enfermedad que es dañina y llega a tener diarrea, ¿cierto? Dolores musculares, dolores articulares, y hasta la muerte. Oiga, profe, ¿ha escuchado esto de que la falta de alimento, del aumento de la población, están incentivando a que la gente empiece a comer insectos ahora? Mira, yo... Larvas... Yo he tenido la suerte de viajar mucho, conozco lugares en donde he quedado sorprendido, justamente, y esto te va a dar la respuesta a tu pregunta, en donde todo está basado en las comunidades, ¿cierto?, indígenas o nativas, y que es parte de las costumbres de ellos. Evidentemente que nosotros, por no tener estas costumbres, nosotros nos llama la atención como ellos pueden comer larvas, pueden comer gusanos, ¿cierto?, pueden comer langostas, estos saltamontes, pero son, en México, son excesos. Conocidísimo, conocidísimo, hay dulces, camotes, de eso, en comidas, en sopas, en frijoles, están adornados con saltamontes. Bueno, llama la atención también que países africanos, subafricanos, por ejemplo, manejan la tarántula viva, las mantienen todas juntas, y las echan, digamos, a una fogata, ahí tal cual, tal cual, como está sacando uno de estos para picar, y se ven comiendo las tarántulas, evidentemente, y las coces, y las parten, y se comen en el interior, y botan la cascarita, porque anda a saber usted que, evidentemente, la tarántula tiene exoesqueletos, o sea, el esqueleto es ex externo, y eso se cruje, es como comerse una cáscara, y comerse el huevo. El interior, claro. Ahora, yo he escuchado que las arañas, por ejemplo, la tarántula, o la araña pollito, el poto, la parte esa, tiene mucha proteína. Bueno, no solamente esa parte, sino que todos los insectos, incluyendo los arácnidos, entre ellos, evidentemente, los alacranes, los escorpiones, que es lo mismo, tienen muchas vitaminas, y tienen muchas sales minerales, y otros tantos minerales aparte. Por lo tanto, como nutriente, es bastante bueno. Y es por eso que no hay una crítica frente a esto. Claro. Sí hay una crítica frente a cómo te atreves a comer esto, pero no a que esto te va a causar un daño. Ahora, profesor, si yo, por ejemplo, voy a una expedición, no sé, al cajón del maipo, y me pierdo, como le voy a pasar a muchas personas, me pierdo. ¿Qué podría comer? ¿Cómo podría buscar mi alimento ahí? En algunos países te recomiendan las hormigas fritas. El Salvador Dalí, por ejemplo, importaba a sus hormigas de la India, que eran mucho más grandes, y se las comían. ¿Y son picantes? ¿Cómo son? Claro, porque tienen un ácido fórmico. El ácido fórmico es un sistema de comunicación que tienen, y eso es, la palabra, vamos a ocupar el término ácido, es picante, es picante, y eso hay gente que le gusta, como tú te comes, por ejemplo, el ají. El ají, claro. ¿Cierto? Y en México, sobre todo, que tienen tantas diferencias de ají, que les gusta tanto lo picante, ¿qué más da comerse un saltamonte? Y el saltamonte también tiene algo de picante en esto de la cocción. ¿Y por ejemplo, los asiáticos, estos como anticuchos de alacranes? Claro, claro, serpiente, en China, en China se comen todo. Todo lo que se mueve, se lo pueden comer, ese es el término de ellos. Lo que estamos viendo en imágenes, no es de sorprender tanto, como estos jóvenes están comiendo gusanos. Yo probé... Ahora esos gusanos, perdón, esos gusanos son larvas. Son larvas, pero que están en lugares de cautiverio de larvas, ¿no es que...? No necesariamente. No necesariamente. Es muy posible que por las cantidades que en este momento manejan los restaurantes, a todos estos los restaurantes, que son exquisitos, porque esto no es cualquier restaurante. Esto debe ser caro, ¿no? Claro. Evidentemente, de broma, tú puedes comer, por ejemplo, larvas de mariposa tal. O sea, ya con apellido y todo. Oiga, ¿cuánto puede costar un plato de eso? Un larva de mariposa morada... No sé si exactamente ese plato, pero te voy a contar que había un plato de 45 dólares y 60 dólares. Por lo menos los que vi yo... 30 mil pesos. 30 mil pesos... En esa época un dólar que estaba más alto. Claro, estoy hablando de unos 8 a 10 años atrás, por lo tanto, yo creo que es caro. Sí, es caro. 30 lucas ahora son 90. Y además que tampoco las porciones son inmensamente grandes. Son porciones muy pequeñas. Entonces, más caro todavía. Pero yo creo que es por la novedad del año, por así decir. La novedad del año es el turista. El turista le dice, mire, pruebe. A todo esto, cuando nosotros estamos hablando de insectos, efectivamente, hay muchos entendidos que te recomiendan alimentarte de esto. Por lo tanto, muy bien como tú partiste, diciendo que a lo mejor va a ser la comida en el futuro. La comida en el futuro. Efectivamente que va a ser la comida en el futuro, yo creo que sí. Ya me veo así. Por favor, me da un cuarto de larva, si no quiere que se lo agrande, le pongo el mío. Sí, uno no sabe. Bueno, mira, mira, esto fue bien simpático, porque no es insecto lo que te voy a contar, pero el crí, que es un crustáceo. Sí, que es muy lindo, que se lo come la ballena. Se lo come la ballena, la orca, y que la noche es fosforescente. Hay algunos fosforescentes. Ah, perfecto. Hay algunos sí fosforescentes. Viven en mayor cantidad, es como de la fauna, la fauna vizal de la palabra viene de abismo, en donde está más allá de los mil metros. De 700 metros hacia abajo ya se empieza a perder la luz total. Por eso es la que es un superhensivo de la superficie. Y por lo tanto la naturaleza es muy sabia, y aquellos seres vivos que viven bajo esta oscuridad eterna, donde no entra un rayo de luz, efectivamente ellos producen una luminescencia para los sistemas de comunicación. Ahora esto le juega doble, ojo, porque el poder comunicarse, está ahí alumbrando, está ahí alumbrando. entonces hay que tener cuidado. Bueno, esto hoy día se está preparando comida con el CRIP para los seres humanos. Porque también se considera, o sea, ya lo han estudiado siempre, que tiene cualquier cantidad de vitamina. Bueno, de hecho yo me comí, claro, con una tortilla de unos pescaditos muy chiquititos en Aysén. Como alevines. Sí, que son unos pescados, pero ínfimos, y hacían unas tortillas. ¿Te gustó? Exquisitos. Sí, porque es que el producto es mal, pues si no tiene nada malo. Oiga, pero vamos a caer en las costumbres, nosotros lo que estábamos viendo ahí, no estamos acostumbrados. para nada. Entonces cuando tú estás en países orientales, yo estaba en Japón, y tú pasas por ciertas calles, unos olores que no te lo aguantan, no estamos acostumbrados. Después viene lo que tú ves, en que no estás acostumbrado tampoco a ver una cuestión que se te está moviendo ahí porque te las venden viva. Después viene, además te las están asando así en vivo y en directo. Entonces tiene serpientes colgando por todos lados, estos ratones grandotes que nosotros le llamamos cuyo y lo llaman de otra manera. Y así entonces nosotros no, 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 no sé hasta qué punto. Yo, por ejemplo, comí gusano en Sudáfrica. A mí no me gustaba, lo consideré como pasto. Pero he comido cocodrilo, he comido jirafa, he comido kudu, que es un antílope. ¿Y por qué alguien me va a decir, bueno, el profe está diciendo esto y también comió? Bueno, porque muchos animales en los parques, mira, ahí está en el parque. Eso es lo que me está diciendo usted. Eso está viva. Es un tipo de comida. Pero mira, mira, es un tipo de comida. Ese sí que es comida rápida, Esto es como le llaman, es, eh, eh, speed food. Es speed food. Es speed food. Es ultra rápido. Pero mira, se está moviendo, se está moviendo. Aún trozada. Bueno, hay, bueno, hay la almeja, la almeja cuando uno a veces se la tome fresquita, o de repente te da... Buen ejemplo, buen ejemplo, porque tú te... La jaiba cuando uno te da ya ahí a la casa, a veces si las compras enteras, la jaiba se está moviendo, y de ahí tú la vas a tirar a la olla hirviendo. Entonces de repente somos buenos para criticar lo que estamos viendo, pero también lo hemos hecho. Mira como vivo le hicieron unos cortes especiales, ¿cierto? Y ahí a los... Y más encima los fríes. Claro. Y se la atentó porque tiene que ser muy rápido esto. Y con la cabeza fuerte, ¿verdad? Ahora, compradores para esto, la costumbre de alimentarse de esto no es ahí. Entonces, por lo tanto, sigue existiendo. Mira, 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 las agallas como están funcionando, están respirando todavía. Mira la serpiente. Aquí viene, le cortan la cabeza, evidentemente estamos... Si tenemos una serpiente que tiene veneno, evidentemente queda inmediatamente fuera las glándulas del veneno. Ahora lo cortan con costillas y con todo. Hay gente que no cree que la serpiente tenga costillas, cree que son invertebrados. Ay, no, son invertebrados. Además, eso que lo están haciendo para la pantalla, que lo están tocando, es para que entienda la gente que está vivo, que eso se está moviendo. ¿Y usted comió alguna vez serpiente así? No, de esa manera... De esa manera de cocción o de manera de cocinarlo, no. Pero sí me dieron y probé, y te iba a dar las razones, no por justificarme, iba a dar las razones por qué comí. Porque resulta que son animales que mueren en los parques. Por ejemplo, en Zimbabue. ¿Ya? Mueren estos animales y son llevados inmediatamente a estos restaurantes en donde ellos los compran y... Porque si no esa carne... Esa carne se va... Se pierde. Se va a perder. Sí, claro. Mejor que no se pierda. Entonces lo ven. Lo venden en los restaurantes. Oiga, profe, ¿sabe qué? Hoy día me tocó leer que había un tipo en Estados Unidos, si no me equivoco, en Tennessee, que quería sacrificar a su perro porque su perro lo encontró teniendo relaciones con otro perro. O sea, él dijo, mi perro es gay, yo no quiero que mi perro sea gay, y lo quiero sacrificar. ¿Hay animales gays? Mirá, primero voy a hacer una reseña en que ya encuentro que lo bruto del hombre ya no puede ser, no sé, podemos ocupar palabras como estúpido, tarado, imbécil, ignorante, no sé, le podemos decir todo lo que... Y si usted le quiere agregar más y algunos caragatos metidos 8,5, agréiselo no más. Porque hay gente así, ¿no? No, si lo quería sacrificar. Pero claro, menos mal que no lo sacrificaron. Menos mal que no, pero creer que el perro, por el hecho de que estaba montado con otro perro, es gay, que por ese motivo, según él, por conclusiones propias y personales, particulares, ahí está la noticia. Claro. A él le vamos viendo una cruzada. Facebook permite salvar la vida de perro que sería sacrificado por ser gay. Eso según el dueño, lo llevó a un canil para que lo sacrificaran y después la gente se enteró y empezó a hacer una campaña para salvar a este bulldog que lo pillaron montado arriba de otro bulldog. Suena como el chiste, la cosa roja. Esto es un acto normal que ocurre en la naturaleza. Muchos perros, machos y machos, se montan exclusivamente porque sienten el placer y el roce. O hembras con hembras que se refriegan los sexos. Pero no significa. Nosotros estamos ocupando un término, por favor entiéndanlo, estamos ocupando un término y una conducta humana aplicable a los animales. No podemos hacer eso. El comportamiento de un animal no tiene absolutamente nada que ver con lo humano. Y los humanos no tenemos que ver con el comportamiento animal. Podemos sentir tal cual, podemos hablar o llegar a concluir ciertas cosas pero con la palabra del hombre, con las actividades nuestras. Entonces, si existen animales y lo queremos seguir aplicando con la costumbre del ser humano, si entonces vamos a encontrar animales que practican el homosexualismo, el lesbianismo y muchas otras más cosas con ismo que vienen siendo cosas que vamos a decir, esto va en contra de las costumbres sociales. Y lo vamos a encontrar en la naturaleza, evidentemente. Pero hay, digamos, que no vamos a sorprender. Especies que estén constantemente, digamos, teniendo relaciones el uno con el otro. Sí, y esto fue descubierto no hace mucho y no se habían estudiado a un tipo de chimpancé llamado los bonobos. Los bonobos son uno, ya lo dije, tipo de chimpancé que tienen estas costumbres que se miran a los ojos, se coquetean, se aman como los seres humanos, tienen relaciones como los seres humanos, en las mismas posiciones, se dejan toquetear y se ponen hacia el sexo tanto macho con macho, como hembra con hembra, como machos con infantes, como pequeños con adultos, y estos animales, los bonobos, están siendo y siguen siendo estudiados por los científicos para investigar cuáles serían los verdaderos fundamentos de este comportamiento. Y los beneficios de ser un bonobos. Pero miren, y están todo el rato así, digamos. Sí, claro, es una manera de entregarse, es una manera de decirle que era contigo, es una manera de entregarte, esto no lo hacen con la sutileza a lo mejor del ser humano. Y esto lo hacen entre monos monos, monas monas, hembras con hembras. esa es una relación tan humana. Es una carretilla. Es una posición normal, ¿no? Y lo hacen, lo pueden hacer macho con hembras, machos con machos, hay caricia, hay preámbulo, hay entrega. ¿Te fijas qué? Y esto lo hacen muy corto, muy corto, y la única conclusión que ha llegado a los científicos es que esto lo hacen para calmar su estado anímico. ¿De tenso que están? El de la tensión, exactamente. Al revés de uno, que uno está tenso y no quiere nada a veces. Ese es el problema de nosotros. Yo creo que tenemos que tener unos rocobos en la casa para nosotros tener que aprender cuál es el verdadero comportamiento. No, pero no, hay que poner un poquito de humor en este asunto. Bueno, no se asusten lo que está en la casa de lo que están viendo porque esto es la realidad, esto es lo que ocurre en la naturaleza. Me gustó tu pregunta porque en realidad muchas veces le hacemos el quita este tipo de cosas. Claro. Pero no sigamos tomando antecedentes humanos con características humanas para colocarlos en los animales. No. Porque para ellos eso no significa homosexualismo, no significa lesbianismo y no significa ninguna desviación. Es un acto natural. Ellos están tensos quieren liberar energía y ahí es como... Nosotros hemos puesto nuestras propias normas. Claro. Y resulta que nosotros las normas que tenemos evidentemente son aplicadas a través de la historia. Porque si nosotros fuéramos griegos estaríamos actuando de otra manera. Si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar a los griegos se van a dar cuenta que los griegos estaban como los monobos porque amaban al cuerpo humano y la homosexualidad en Grecia era normal. ¿Pan de cada día? Era normal. El lesbianismo era normal. Ahora, si nos vamos a la historia de los egipcios también era otra cosa porque se amaba a la mujer exclusivamente para el sexo y para ninguna otra cosa más que era lo peor de lo peor. Entonces la historia nos cuenta parámetros, otro nos deja inceptados en un mundo de costumbre y propuestas por el hombre. Y este es un mundo machista. Y hoy día favorablemente eso ya se está terminando y evidentemente existe el amor libre en algunas partes. No es que yo estoy diciendo que sea lo que tenemos que hacer o que sea lo novedoso o lo bueno o lo que deberíamos todo el mundo aplicar. No estoy diciendo eso pero hay países que tienen ciertas normas todavía y otras que no y así sucesivamente esto es una cadena digamos de costumbre que nosotros aceptamos algunas y otras las desechamos. ¿Y hay animales por ejemplo aparte de los monobos que por ejemplo les cuesta tener mucho la relación sexual o algunos son digamos como la viuda negra que se come a su presa? Claro que hay una yo estoy a ver espérate voy a buscar porque ya me perdía de tantas cosas que uy estáis buenos a preguntar pero es que después de los monobos obvio que tengo que preguntar si la gente por Twitter yo no sé si fue la cosa de los monobos es que no que espérate es que no que quiero seguir viendo tiene que cocodrilo si tengo aquí un ejemplo de un cocodrilo que muchas veces ya hablando ya más más del sexo aquí entramos como a curiosidades con respecto al sexo porque el cocodrilo la gente dice bueno y cómo cuál es el macho cuál es la es que lo que pasa que los genitales no se ven están escondidos entonces hay que ser bastante experto para decir este es macho y esta es hembra y aparte de agarrar un cocodrilo cómo lo tomáis porque muchas veces ocurre bueno muchas veces ocurre con las aves que es bastante difícil ya les vamos a poner ese ejemplo veamos ahora que tenemos la imagen de un cocodrilo y efectivamente las características que podemos ver a lo mejor es de tamaño en eso podemos tener y decir este es macho que generalmente es más grande que la gente sí pero resulta que si tú no tienes a otros al lado no tienes el punto de referencia claro entonces otros expertos oye además es difícil encontrárselo a un cocodrilo ya ahí está interno ahí está el pene que lo puede sacar pero lo guarda completamente y lo saca como con un ángulo como con para poder insertarlo en el lugar de la hembra entonces está oculto ahora mira cómo lo monta te dice un poco de lado porque evidentemente dónde está la vagina la parte femenina está abajo entonces cómo cómo este tremendo animal tiene que hacer un giro doblar un poco el cuerpo de la hembra poder aplazarla aplastarla dejarla de lado para que gire un poco para poder tener la penetración porque le tocó difícil al cocodrilo y espérate como le ha tocado a la ballena peor peor vamos a tratar después de buscar una imagen porque no la tengo pero una imagen porque el espere la ballena tiene que tener aproximadamente dos metros de largo como no vamos a decir nada pero como la próxima la ballena te están pidiendo la ballena me lo habría dicho ya entonces bien me lo digo oye pero hay que pensar en que claro cada animal tiene que tener su relación piensa tú como lo hace la tortuga otra cosa difícil con esa caparazón como lo hace justamente para llegar al momento adecuado estar en el momento adecuado bueno ya hemos aprendido algo más cierto el sexo de los cocodrilos efectivamente está escondido por así decir no nosotros no somos no tenemos la capacidad de verlo oiga y este el ratón marsupial este bueno ese ratón ha sido famoso en el mundo entero desde que lo empezaron a estudiar porque este ratón lo que tiene es quipiro ah hembra que vi se la coge ah es bravo es bravo para esto mira hembra que ve el ratón marsupial y que dice y tiratruco cuela hace todo y lo que pasa es que en el día va cambiando una enorme cantidad de hembras a la que pilla es de las pampas es de las pampas es de las pampas y entonces va teniendo 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 sexo que es lo que ocurre que durante varios días a ese ritmo no se alimenta pues le dieron paro pues se va a morir y ahí pasó se muere ah se muere se muere porque no come bueno pero es que la naturaleza es así no comió pero como que no comió por su cigarro por lo menos no comió cualquier cantidad bueno así de verdad por dios que comió bueno tanto el desgaste energético que tiene y la falta de alimentación por esto de seguir a las hembras y dejarlas a todas preñadas porque de tantas que tienen relaciones no todas van a quedar realmente esperando entonces una manera de dejar la descendencia de tener varias varias y varias y varias para que algunas queden exactamente y ahí lamentablemente es tanto el desgaste energético que cae y muere espérase entonces el ratón el ratón marsupial en el periodo en que él puede tener relaciones sexuales una vez en la vida va a tratar de dejar su descendencia y de ahí caput caput y ni a un ratón se le ocurrió comer antes pasto un poquito descansar realmente llega con digamos muy bien alimentado antes del proceso claro y tiene su su energía guardada pero llega un momento que las gastan como una pila se les terminó la pila por ejemplo en los lagartos ocurre que su reserva alimenticia está en la grasa que adquieren y juntan en la cola cuando es mala el clima cuando es mala la alimentación evidentemente que están gastando su grasa de la cola pero llega un momento cierto que se le acabó se le acabó su reserva alimenticia y va a morir y si hacemos ese ejemplo y lo trasladamos a un camello es lo mismo crea ese horror de decir que el camello tiene agua en la joroba no tiene grasa y para que esa grasa esa grasa la comercializa es muy buena bueno pero la grasa para él nunca pensó que la iba a comercializar sino que la grasa para él son reservas alimenticias y transforma además esa grasa en agua está muy bien pensado por algo le llaman la nave del desierto porque está pensado para vivir aquí aquí este ratón está pensado siento que en su sistema por la naturaleza tiene que dejar su descendencia ¿de qué manera? por lo que estábamos contando hartas relaciones con hartas hemblas no todas van a quedar a esperar lo lamentable es que pierde la vida este ratón y agárrimos otro más para ver que las tiene bueno aquí hay un caso más dramático todavía más dramático que el ratón si yo diría que es más dramático que es el palote el que nosotros conocemos como palito y que en el sur de Chile está lleno porque están los pinos vive generalmente en pinos se lo inventiza muy bien un palote bueno el nombre lo dice entero igual que un palo de un árbol y ese lo anda trayendo asomado o tiene que sacarlo también lo tiene que sacar pero es que es una cosa ínfima como una cospita unas tillitas unas tillitas sacan el palote pero el problema es que al introducirlo que injusto deja taponeada la hembra para el resto para que no venga otro a ocupar ese lugar la deja taponeada entonces existe el cinturón de castidad ya existía antes que el hombre en la época en medio veo lo descubriera o lo hiciera lo fabricara o lo pensara este macho obtura digamos el genital femenino lo deja cubierto con qué con el pene ¿te fijas? y ahí no va a llegar otro macho poder introducirse o a tener descendencia con eso o sea se corta la astillita la deja como un taruguito y lo deja estamos bien con los ejemplos oiga ¿sabes que yo me voy a tener ahí tiritando? no 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 profe oiga profe ¿sabes que yo de verdad quiero darle un aplauso? oiga de verdad oiga espectacular yo quiero decir a los felicitos una cosa antes de irme ya le quiero contar el último ejemplo ya el último ejemplo ya por favor ¿cuál? porque es terrible pero uno ah terrible es terrible ya que estamos hablando o sea me tengo que ir agradeciendo ahora después de no 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 somos afortunados exactamente porque uno puede elegir verse una hueta fuerza un pucho no nosotros tenemos muchas posibilidades en el último caso hasta decir no claro hasta eso mire la naturaleza la cosa es muy terrible de repente la amante religiosa hay imágenes que muestran un acto terrible de prácticamente un asesinato la amante religiosa con una sutileza extraordinaria en la naturaleza se junta el macho con la hembra ya pero cuando la hembra se siente poseída y cuando a saliendas sabe que quedó ya con el semen que es un líquido especial en este caso por los insectos la hembra gira y se empieza a comer al macho vivo y generalmente se come al macho que procreó con ella y generalmente comienza a comérselo por la cabeza cuando el macho todavía está procreando allí está la unión de los sexos y le está comiendo la cabeza cuando él todavía sufre estertores para mojar no hay como calmarla no esta sí que se lo come todo al macho oiga pero es que al macho digo yo mira ahí está y se mueve mira y sin cabeza y sigue procreando sin cabeza y ¿sabes por qué? se ha descubierto que esto lo hace justamente porque al no tener la cabeza quedan todos los elementos solamente nerviosos y sigue produciendo los exterores para entregarle todo el líquido en donde van a nacer después su cría ahí está muerto todavía colgando y sin cabeza y eso es producto de la M yo me voy a retirar de esto ¿sabes por qué? oiga ¿sabes qué? mejor yo no quiero llegar a la casa y que alguien me corte la cabeza ¿sabes por qué? mejor con la cuchara pero oiga pero esa que es interesante oiga ¿qué quiere que le diga? está padre oiga veo que el programa no sé, hay pero que el programa sigue terriblemente interesante yo ya supe los invitados pero por favor tengo a mi invitado acá bueno, no le contí la cuestión del macho no, no, no ¿por qué? no, este no quiere saber nada de eso no, este no este no este estaba como ¿el qué? sí, él y si lo digo por favor, Ronnie por favor que interesante este es como menos mal que no estáis parecidos a los bamburetas la que acabamos de nombrar menos mal estáis con la cabeza entera perfecta, compadre ya, profesor que estén bien cuídense chao, compadre chao, compadre que estés bien que interesante ¿cómo está? espectacular, Ronnie por favor, asiento un aplauso por favor a Ronnie Danza profesor Rosa ay ¿agua? ¿no? ¿está bien? no, está bien oye ¿cómo estáis Ronnie por estos días? ahora más tranquilo más tranquilo ¿desde hace cuánto tiempo estáis más tranquilo más o menos? yo creo que desde que llegué del sur del sur te vengo por el sur como hace unos diez días por ahí pero bien más tranquilo ya pero ¿qué tan tranquilo digamos? porque estás tranquilo nervioso estás lo pasaste muy mal lo he pasado muy mal lo he pasado mal ha sido duro devastador en mi círculo más íntimo sobre todo pero ya hoy no tengo miedo creo que estuve recluido el momento el tiempo que había que estar pero ahora ya con ganas bueno volví a trabajar en los eventos entre comillas pero ya ya más tranquilo mi papá está un poco mejor todo eso ¿tu papá estuvieron mucho contigo? sí sí 100% gracias a Dios ¿sí? ¿y tú te estás quedando con ellos por estos días estás viviendo solo ¿cómo es tu rutina? hoy estoy más con ellos bueno mi mamá estuvo de cumpleaños y día le mandó un beso ¿cómo se llama tu mamá? Alicia Alicia así que ahí estuvimos juntos gran parte del día pero lo acompaño en ciertos momentos después me voy a casa y qué sé yo pero sí fueron súper importantes en su momento muy importantes sí estuve con ellos dormí con ellos varios días y todo eso ahí el cariño de los papás de la mamá el afecto la que te mima exacto ellos también lo pasaron muy mal fue muy duro sobre todo para ellos yo verlo a ellos triste es lamentable sí mira nosotros nosotros quisimos invitarte al programa la mentira verdad precisamente para para escuchar tu lado de tu historia y de una manera tranquila digamos donde tú puedas hablar tranquilamente contar tu relato darnos tu argumento y fuimos y fuimos a conversar con distintos actores de la farándula distintos personajes opinólogos quienes han querido hacerte quienes han querido hacerte preguntas y la primera pregunta es la de Italo Pasalagua ¿qué tal hace a ti? yo le preguntaría ¿por qué se ve tan desgastado? tan como hinchado de cara tan como trasnochado ¿qué le pasa? aunque ahora estoy mejor no tengo arrugas es que ha sido un momento que me entró un periodo de ansiedad también mucha nostalgia también me desvelé bastantes días eso pasa a la cuenta igual tengo 34 años y esto ha sido duro intenso estos años de trabajo se te vienen muchas cosas encima muchas reflexiones pero respondiéndolo a Italo es por eso por eso este tiempo he estado muy muy ansioso y ese tipo ¿qué comes mucho? claro adhesoras a veces pasan horas no tengo no tengo hambre pero es parte de eso ya es mi parte íntima que lo tendré que ver en su momento ¿un trastorno alimenticio? puede ser también ¿sí? ¿sí? ¿pero te has preguntado algún doctor? sí pero yo conozco muchos casos y también a veces yo también quizás he tenido algunos periodos de trastorno alimenticio ¿hace mucho tiempo tiene ese trastorno? ¿tiene esa complicación? ¿cómo es adhesora? porque uno pensaría que te tienes que cuidar más digamos por tu profesión claro pero todos tenemos cuerpo y genética distintas a mí esto me ha golpeado bastante así que se me ha asimilado de esa manera oye Ronnie ¿cómo cómo cómo llega el video? mira y me gustaría que te tomaras todo el tiempo y que lo contaras de manera detallada tranquila cosas que se puedan despejar todas las dudas te le quiero explicar de la mejor manera igual de una manera súper bien cauteloso porque hay un proceso y bueno mi abogado me dice que hay que ser bien causto en esto y que sí de acuerdo a mi declaración que en su momento quizás tendré que dar pero se extravió se me extravió ya terminaba la relación un par de años ya estaba terminado ya ¿cómo la conociste tú? ¿cómo ¿cuándo conociste a Mariana? con Mariana me conocí en los eventos ¿ya? me conocí en los eventos fue como súper fulminante armamos una relación ¿hace cuánto tiempo? año 2007-2008 ¿verdad? armamos una relación muy fulminante prácticamente vivimos juntos en periodo y armamos muchos planes al tiempo después caímos en crisis y después también llegó tan rápido que ahí nos separamos ah, fue un amor a primera vista podríamos decir fulminante ¿ella venía llegando de Córdoba? había llegado unos cuantos un par de años antes creo de Mendoza ¿de Mendoza? de Mendoza, sí y quizás no fui cuidadoso pero llegó el momento en que o sea espérate pero claramente ustedes digamos se grabaron digamos o sea sí, digamos o sea tú me estás diciendo esto es como parte como de la relación íntima de pareja de grabarse de tener un registro y quizás bueno lo hacen muchas parejas muchas parejas y tú tú solías hacerlo con pareja esto no no es la única pareja es la única sí que quede claro quiero ser súper enfático en eso fue la única pareja en que hicimos esto que es parte de la infinidad la única pareja ¿hiciste hiciste solo un video o no, no, no o hay más videos no, no, no fue un video fue una cinta fue una cinta que apareció lo que todo bien claro una cinta también hay cintas que duran 45 minutos ya no había más cosas en esa cinta pero trabajo mío de la universidad y eso ¿cuántos años tiene esta cinta? 2008 2007 a la fecha 4 o 5 años claro más o menos 4 o 5 años decimos en medio de la relación más o menos ¿y cuándo te diste cuenta que esta cinta desapareció? 2009 2010 yo creo por ahí porque habíamos terminado hace bastante tiempo ¿ya? y ahí el tema en que definitivamente ya me vi por convencido que la cinta se extravió se me perdió y ¿y tú no llamaste a Mariana? no llamaste cuando dijiste porque tú me dijiste tenía 10 12 cintas me faltaba una ¿no llamaste a Mariana y dijiste Mariana falta una cinta? no porque también se me habían perdido otras pero eran de trabajos ¿sí? de la universidad y cosas y ese quizás fue el error pero como no pasaba nada decía no pasa nada y la llamo hasta en otra relación iba a ser complicado pero nunca se te pasó en la cabeza que claro falta una cinta una cinta donde estás tú que era un tipo reconocido que venía de una carrera de mecano de hacer varios programas juveniles sin duda quedó preocupación sin duda quedó preocupación pero ahí me entraba el cuestionamiento la llamo no la llamo le comento y está en otra relación y como veía que pasaba el tiempo no pasaba nada yo también después ya siempre con el tema también claramente que se me había perdido pero hasta que llegó llegó el día que apareció la cinta y ¿tú cómo te enteraste de que esta cinta aparece? fue súper raro fue súper impactante ese día Gonzalo me acuerdo que estaba comiendo en un lugar almorzando con un amigo bueno eso yo no contesto a los números que no conozco ¿ya? y bueno ya tanta la insistencia contesto y me le contesta un señor de la cuarta ya me dice oye ¿sabía qué pasó? se subió se encontró un video tuyo en la red social que se llaman y chucha le dije yo ¿de qué se trata? pero soy yo las preguntas típicas sí, sí trata de meter yo bueno no estoy del tanto de nada me pedí ahí un almuerzo o qué se yo pero el periodista en ningún momento dice hoy hay una cinta tú y hay una imagen no, no, no me habló de un video en la red social ya, perfecto y ahí chucha ¿y ahí tú dijiste? me costó o sea no fue como hasta el último momento pensé que no era yo ¿te fijas? y ahí después en ese momento Mariana me llama por intermedio a su manager ya y ahí me voy por enterado y bueno y fue muy breve relátame un poco cómo fue esa conversación ¿cómo fue la llamada? fue muy breve porque dentro de la lluvia y todo eso no 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 escuchaba bien sentí que ella me habló igual duramente como Ronnie mira pasa esto ta 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 pero cómo relátame el día porque lo que pasa es que queremos entender todo bien para poder digamos hilar bien los cabos ¿cómo es la llamada? ¿con qué tocó? una llamada que me hace su manager me dice Ronnie si hay que pasar algo con un video nos han llamado un montón y que en la red social hay tales imágenes tuyas con Mariana o algo así y yo le le dije yo pero puta no 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 me complica y no sé qué me está hablando le dije porque también el manager Mariana me dice Mariana te está escuchando y en ese momento que sale Mariana me dice Ronnie pasa esto ¿pasa qué? ¿qué te dice? hay una imagen en nuestra le dije Mariana ¿sabes qué? me acaban de llamar me ha salgado el teléfono creo que ahora responde a eso déjame ver bien yo no me tomáis por sorpresa sí lo vestí y dice corto dice sí porque trata de ver bien por favor esto no no puede pasar algo así dentro de todo igual fue difuso mucho ruido y qué sé yo y ahí cortamos y esa fue la llamada esa ha sido la última la única sí la única y última conversación que tuviste con Mariana claro ¿no intentaste llamarle de nuevo? traté pero ya se vino un montón de llamados traté de ver el video yo no lo vi lo vine a ver muy tarde ese video pero fragmento nomás porque se bajaba no podía conectarme bien ¿te fijas? y ahí ya después tomé contacto con mi abogado y me dijo mejor que me tenga en cautela trata de de no hablar mucho pero con calma ahora Rony tú tú entiendes que a todas luces digamos el culpable digamos para la opinión pública y digamos para los programas de televisión es que este video viene porque tú lo filtras no yo no lo filtro o sea o porque tú lo entregas o sale de tu propiedad o tú se lo entregas pero digamos esa es la sensación que está instalada la sensación pero no lo filtro se me extravió la cinta y ahí viene todo este linchamiento comunicacional por decirlo de alguna manera siendo opinando desinformando y bueno lo que se dio oye la periodista Alejandra Valle también tiene una pregunta formada para ti primero me gustaría preguntarle si él no estaría dispuesto a pedir disculpas más allá de que el video se haya filtrado con su consentimiento o sin su consentimiento porque he sentido que él se ha hecho la víctima cuando aquí él sabe que vivimos en una sociedad ultramachista y finalmente la víctima es una sola y es Mariana Marín bueno aquí hay dos personas ella me cita como hacer un mea culpa algo así claramente las disculpas están las di en su momento también fue quizás no haberme resguardado no haber quizás haber cuidado más el documento íntimo pero ocurrió y salimos muchas personas dañadas muchas muchas yo sé que ella lo ha pasado muy mal muy mal sé que su familia lo ha pasado horriblemente mal al igual que la mía pero ocurrió un suceso en que se determinará en un en un lugar en una sala ¿te fijas? ahora tú sientes que eso es lo que yo le puedo contestar a ella esa es mi respuesta ya pero tú sientes que también cuando se te empieza a preguntar sobre el video tú también comunicacionalmente no eres preciso como que estás todo el tiempo con sí no sé de qué se trata tengo que verlo miren tengo que reflexionar esto se verá absolutamente había una imprecisión quizás porque yo porque yo ahora recién veo esta frase que dice yo no filtré el video y tú me lo dices y tú me lo dices a mí pero yo no la había escuchado nunca esa frase bueno es que hubo tantas opiniones tantas cosas tanta desinformación que más llevado a que yo también en un momento me retiré de todo esto no vi televisión no vi tantas cosas también horribles que me tocó ver al principio después y ha seguido hasta el día de hoy igual cada vez menos pero eso eso es lo que yo le puedo contestar a ella perfecto sí Juan Pablo Queralto tiene otra pregunta para ti a ver yo le preguntaría a Ronnie Dance primero le preguntaría por qué razón no fue a declarar cuando le llegó justamente la citación por el tema de Mariana Marino por miedo o simplemente porque él optó por su derecho como ciudadano decir no, no quiero declarar yo creo que esa sería la primera pregunta y lo otro qué pasaría si efectivamente él fuera digo fuera porque no nos consta culpable de la filtración ¿cómo enfrentaría a la prensa? bueno ahí hay otra desinformación más a mí jamás se me ha citado hasta el día de hoy y también dijeron eso y eso es parte de un mal reporteo y algo que se dijo públicamente y yo no fui o sea ante eso ¿tú niegas que haya existido una citación? no, absolutamente Gonzalo absolutamente hasta el día de hoy no he tenido ninguna citación es probable que falte tiempo quizás me la van a enviar mañana mismo no lo sé pero no he ido ninguna citación ¿no ha llegado ningún papel a tu casa a la casa de tus papás? hasta el momento no por eso también tengo que ser cauta hay que dejar que la justicia determine me citará etcétera quizás faltan están investigando más cosas qué sé yo pero hay otro error otra desinformación dentro de tantas cosas que se han dicho por eso ha sido horrible ¿te fijas? o sea ¿cómo no voy a ir a una citación? es ridículo o sea hay gente que no va a citaciones bueno yo iría si a mí también me interesa que se aclare de todas las cosas que se han dicho hay ciertas cosas que te han dolido más me imagino ¿no? obvio muchas muchas ¿como cuáles? muchas desde que se dijo lo dijo en un momento doctora Cordero que yo era proxeneta siendo que tengo unos valores increíbles yo jamás haría eso te lo dijo la doctora Cordero sí lo dijo o sea es una hueá que es horrible y esto mismo del video jamás lo haría tengo unos valores mis viejos tienen casi 50 años de matrimonio he sido criado maravillosamente tengo un hermano que no tiene nada que ver con esto trabaja en un banco bonitos valores sería autofragilar me van a haber hecho esta patraña es horrible jamás podría ya no quiero soportar más ver a mis viejos triste es horrible me sentaron en el sillón de los acusados y no me sacaron más más me enjuiciaron sin haber un juicio o sea es que ganan más te quedan de ver televisión y de seguir haciendo no te lo doy ni a ti ni a mis amigos detrás de cámara ni a los que están que critican la farándula los que la hacen ni a ellos se los doy esto es horrible cómo voy a mira hacer eso lo que te dije recién es un flagelo o sea comunicacionalmente se me han cerrado puertas en un par de ocasiones tenía pegas confirmadas debido a esto no están espero que el día de mañana que haya la misma cobertura cuando quizás se descubra o se cierre qué sé yo tú estás tranquilo Ronnie por estos días te estás sí estoy más tranquilo estoy más tranquilo estoy acá me puedo ofender de mejor manera me puedo desplayar más te hablo desde la vereda de la insencia o sea yo no tengo nada que ver con eso o sea tú te confiesas acá y te puedes confesar hacia mí puedes decir me gustaría que lo dijeras tú ¿soy inocente? soy inocente lo he dicho en cada momento en cada momento que he tenido yo para hablar que han sido pocos pero lo he dicho claramente sin lugar a duda claro y categórico es horrible lo que sucedió es horrible cómo lo tuvo que el pasado Mariana ella fue una pareja a la cual yo tuve una maravillosa relación maravillosa una de las más lindas que he tenido teníamos planes inmensos preciosos o sea estuviste enamorado de ella fuimos pareja conocí mi familia yo conocí la de ella yo sé lo mal que lo tuvieron que han pasado a sus padres lo mío horriblemente que le hayan tirado la cama la tela a mi papá horrible él no tiene el manejo él no está ni ahí vive en una isla no tiene ni celular te fijas es horrible todo lo absorbe en ella ¿y tú te enamorabas de Mariana? sí absolutamente tuvimos planes creo que eso mutuo tuvimos planes de los lindos ¿hablaron de casarse? hablamos de casarnos también una relación espectacular una de las más lindas que he tenido no quiero sentarme tampoco en el sofá del víctima te fijas pero son vivencias que yo tuve que quizás no lo había podido decir pero es algo humano es sanguíneo es sanguíneo y me dolió quizás no voy a comparar dolores ni manera de enfrentar estos problemas pero me sentí horrible horrible mi círculo íntimo lo pasó pero dentro de todo lo mejor de todo es que los mujeres ven caen cuando pasan problemas se alejan y están los de verdad y se me han acercado personas que estaban enojadas conmigo a darme el apoyo y hoy están nuevamente en mi círculo ¿y son más los que se te han alejado o los que se han acercado? es que también en esto yo no uno en amistades quizás tú tenés buenas amistades pero dentro de todo no hay tantas amistades de las de verdad no hay tampoco extraño que me hayan llamado no hubo ningún llamado fueron muy pocos escasos creo ¿esperaste llamados de ciertas personas que nunca te llamaron? sí sin duda sin duda ya los quiero mencionar si no quiero entrar en esa dinámica pero no hayan sido compañeros de trabajo pero sí 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 ¿de tu compañero no? compañeros de trabajo claro ¿ni un mensaje de texto? nada no nada quizás están en su momento están muy bien hoy pero no nada trabajo bueno yo tenía un par de trabajo y se me cerraron en la cara la vuelta en la nariz sí tenía trabajo ¿qué canal? confirmado ¿dónde? mira yo tengo guardo mucho respeto por un lugar yo trabajé mucho en el bienvenido en el buenos días a todos trabajé y trabajé que hace un año fue un muy buen empleado y yo tenía un trabajo me senté en la oficina del productor general listo con la fecha de salida al aire hablamos de dinero de todo le tengo mucho respeto aún así pero me hubiese gustado me hubiese gustado y me hubiese llegado un llamado decirme ¿por qué no no fuimos con el con lo que me ofreció? porque a los días dentro de esa semana ocurrió todo este suceso ¿te fijas? esto es buenos días a todos buenos días a todos y yo estaba allá me senté hablé de dinero ¿y cuándo partías trabajando ahí? más o menos la semana el 17 de diciembre ¿ya? por ahí y a los a los días ocurrió este suceso por eso te digo tendría que ser el rey de los hueones para yo hacer este tipo de cosas si tenía confirmada y es tan grato de trabajar en ese equipo te juro tengo uno de los mejores recuerdos y y debido a esto no se me llamó más ni siquiera para darme una explicación ¿y tú no los llamaste? no 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 llamo no llamo no llamo y jamás he pedido de hecho jamás he llamado por una pega siempre las pegas me han llamado y me han ofrecido ¿pero por qué no haber llamado hasta si estaba listo? no, no, yo soy así yo soy de esa manera o sea eso también quizás ha influido en que como salían las declaraciones un día atrás en el diario que también te has cerrado pega y que también estás viviendo por estos días bien ajustado precisamente por ese el titular de LUN fue un titular para vender porque si tú realizaste la entrevista fue precisa concisa se me preguntó en qué estaba no tengo pega pero bueno sigo siendo mi evento como cualquier persona puede no tener pega exactamente no estoy ligado a ningún contrato televisivo debe estar cesante plenamente pero sigo haciendo mis pegas yo siempre sigo ahora me abrí nuevamente a hacer los eventos pero yo vengo haciendo eventos 10 años 12 ¿te fijas? pero acá nunca hubo un llamado Ronnie sabes que esto no va prefiero que aclarí tu situación que el apoyo lo tenís claro pero no nunca hubo un llamado ni para decirme por qué no iba oye vamos a seguir con las preguntas de gente que trabaja en el espectáculo Ignacio Gutiérrez tiene una pregunta para ti ¿qué pregunta le haría yo Ronnie Dance? si es verdad que le depositaron 6 mil dólares algo así por que en su cuenta corriente saldría que por el pago de un video o una página pornográfica internacional fue esta la pregunta si te habían depositado 6 mil dólares por entregar este video a una página porno suena súper fuerte pero es una de las pelotudezas más grandes que he escuchado o sea que depositen a mi cuenta creo que aseguraron que depositaron en mi cuenta tomando en cuenta que la investigación la fiscalía perfectamente se pueden meter en mi cuenta en la entrada y salida de dinero que no tengo ningún problema yo voy a aportar siempre siempre Gonzalo en la investigación voy a aportar siempre y ahí está mi cuenta cuando quieren poder mi ingreso mi salida etc que por lo que ves más grande ahí te fijas de otra más ¿y por qué crees que se instalan estos temas? me encantaría saberlo por eso también seguramente el día de mañana toda esta persona o quien tiró eso va a tener que responder ¿tú piensas tomar acciones con por ejemplo con la pregunta que te acaba de hacer Ignacio Gutiérrez claro que puede ser una pregunta pero a la vez se instala también se puede instalar este sonido este run run sí por seguro por seguro porque algo tan ilógico quizás para mí ¿me fijas? ¿tú has lucrado con el tema? no 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 Gonzalo no he lucrado se me cuestionó cuando fui a primer plano pero sentí que era el momento no era el momento pero hoy no era ahora hoy asumo que no era el momento pero fui porque fue como el lugar donde masivamente podía ser escuchado ¿te fijas? pero me metí bueno en una boca el lobo en que no sal no no tobo ni pies ni cabeza igual comprendo las chorezas de los panelistas si eso a mí no me asusta no me hago problema con eso pero hubiese sido mejor haber tenido esto ¿cachai? esta conversación en que tú me escuches si hay unas respuestas que no te parecen bueno es mi respuesta ¿cachai? pero no hubo eso no hubo eso o sea error si hoy sumando restando creo que fue un error pero porque yo pensaba que podía ser un buen lugar donde masivamente yo podía explicar lo que sucedió ¿te fijas? pero no fue así tomó otra dirección el tema y al final no tuvo ni pies ni cabeza esa noche y en más y esto voy a ser súper serio y bien claro y categórico que no he lucrado vengo haciendo evento hace mucho tiempo Gonzalo mucho tiempo hoy nuevamente me abro a hacer evento y por qué no hacerlo tampoco parte de pero no hay ni un puto peso perdóname la expresión pero no hay ni un puto peso que me devuelva la calma a la paz a la que yo tenía antes o sea no hay nada que me devuelva ni un amigo nada que me devuelva la paz en mi círculo íntimo y a mi y nada nada ni los eventos inflados que arman que hago que también hay que inflar los dineros y todo eso no ni nada la periodista la periodista Lucía López también te quiere hacer una pregunta Ronnie la pregunta cree que eso hoy ya un par de meses de la situación cree que eso le puede jugar contra la sectoría de otra manera está Lucía López conductora alfombra roja Ronnie bueno ya te lo contesté por eso que no pues no categóricamente te lo dije recién que no no soy parte del tema de la filtración soy inocente y lo otro los eventos que ella debe mencionar fue algunos quizá al principio que ya estaban pactados ya de antes ya estaban cerrados de antes ya estaban cerrados de antes no se cambiaron los montos debido a este hecho puntual no no en más dejé uno y me fui con y no fue y no fue el mejor dicho no haber hecho esos eventos precisamente para haber evitado mira ya estaban pactados hay muchas cosas hoy que quizás hubiese enfrentado mejor a los medios o lo hubiese enfrentado de una pero fue tanto el impacto que actué me fui y hoy ya que tengo una mentalidad más tranquila claro quizás hay cosas que no haría bueno Ronnie vamos a vamos a escuchar más adelante a Mariana Marino en una entrevista exclusiva que hizo el programa Intruso con Michael Roldán cuando justo había estallado este proceso cuando justo estaba estallando esta noticia necesitábamos escuchar a Mariana Marino y yo me pongo de pie para decirles lo siguiente el verano pasado fui al sur me quedé dormido el sol y terminé en la clínica con una insolación que me echó a perder de verdad las vacaciones hay que cuidarse del sol que está súper peligroso hay que echarse el bloqueador un par de veces al día sobre todos los niños y si aún así tú o tus niños tienen una insolación o quemaduras por el sol ¿quién está ahí para cuidarte en todo Chile? tu ISAPRE así que ya sabes sal tranquilo de vacaciones acuérdate que donde vayas cuentas con tu ISAPRE ya lo sabes cuenta con tu ISAPRE tres minutos solo tres minutos vamos y volvemos y seguimos con Ronnie Dance Mariana Marino y mucho más y estamos con Ronnie Dance seguimos dejamos prometido una entrevista que hizo el programa intrusos de nuestro canal Michael Roldán cuando justo estalla todo esto y creo que son una de las pocas entrevistas o declaraciones que logra hacer Mariana Marino en ese momento y me gustaría compartirla contigo y que la veamos con la gente ¿estás como humillada como mujer en algún momento cuando ves la filtración de este video cuando ves la agresividad de alguna forma de las imágenes que todo Chile vio? no, yo soy una persona que no espera nada de nadie entonces no hago juicio sobre ciertas actitudes en realidad cuando uno no espera nada no se sorprende ni se decepciona ni nada Jonathan Jorquiera Renato Rivera Héctor Cañete tres testigos que dicen que Ronnie Dance ofreció el video un mes antes de que se filtrara incluso Héctor Cañete dice que Ronnie habría ganado 3.5 millones de pesos por subir este video en una web de Estados Unidos si es que ¿qué piensas tú en tu foro interno? ¿crees que Ronnie Dance es el culpable? no, yo no eso lo tiene que ver la justicia yo no puedo hacer juicio sobre algo que no pero tú como mujer como expareja del como la víctima de todo esto la verdad es que en este tiempo me di el lujo de pasarlo bien estar tranquila y estar con mi familia y mis seres queridos me di el gusto de ponerme a pensar quién puede ser o quién no porque creo que eso es hacerte daño innecesario en esta etapa de mi vida no supongo no espero nada es lo que te digo es como que nada simplemente di los pasos necesarios para que la justicia haga lo que tenga que hacer y espero obviamente que la justicia accione como tiene que ser porque pasa mucho que en estos casos por ahí la justicia lo de queda un poquito ahí entonces yo también hice lo que lo que creí necesario y prudente como para para que se lo tome un poco en serio por lo menos de mi parte tú fuiste a la justicia acto que Ronnie Dance no ha hecho él jamás fue a la justicia no fue a poner una constancia una denuncia ¿qué te parece esto? no sé qué sé yo cada uno actúa como le parece ¿qué cambia la Mariana anterior anterior a la filtración del video la Mariana que era cada panelista así somos cierto miembro de nuestro canal con la Mariana que regresa hoy desde Argentina y creo que la fuerza creo que cada cosa que te pasa en la vida te va dando más fuerza te hace más fuerte te hace sentir que que nada que todo es una prueba y que podés tomar dos caminos darle pelea o tirarte a a llorar y a decir ay pobre de mí y yo no soy yo la verdad es que no solidarizo para nada con las víctimas así que busqué el camino de darle la pelea nada más ¿qué le parecen las declaraciones? muy bien muy bien certera muy atinado muy bien es lo que hay que hacer la justicia lo era no hay que culpar a nadie aún eso a partir de lo que tú la conoces y las declaraciones que vimos acá ¿ella lo estaba pasando mal? sí Mariana es fuerte Mariana la conocí bastante y ella tampoco se deja o sea las cosas que le pasan a ella le pone el pecho a las balas yo la veo ahí fuerte pero seguro que en su fuero interno lo mencionó con su familia al igual que yo claro ella lo pasó horriblemente también y ahora ahí en su fuero interno y por lo que tú viste por las declaraciones y por lo que la conoces ¿tú crees que ella está pensando de que tú lo filtraste el video? no yo creo que no yo creo que no yo creo que no porque también es una mujer tan fuerte al mismo tiempo de tirar la pachotada y hacer valer sus valores yo creo que también le da el espacio para hablar de la justicia que lo tienen que ver ellos y de acuerdo creo de las cosas que vivimos no va con ella tirarme decirme mi cosa o sindicarme ella a mi lo cual lo agradezco bastante mucho ¿agradece las palabras acá? no agradezco su postura sin duda agradezco su postura enormemente creo que es la postura que hay que tener y la que también he tenido yo que hay que dejar bien a la justicia que haga sus cosas ojalá se llegue a puerto ojalá me encantaría ojalá pero hay que dejar a la justicia que trabaje tranquilo oye Ronnie este fin de semana también tuviste un un altercado claro obviamente no es de esta envergadura no no pero tuviste nuevamente otra complicación en una discoteca sí ¿qué pasó? pero tragicómica pero no tengo nada que ver en ese tiempo o sea yo me hago cargo cuéntame qué pasó mira mira ¿me cuentas o te muestro la nota? no no yo quiero escuchar primero tu versión sí sí obvio la podemos evitar porque igual mira lo que pasa es que yo no me puedo poner en la puerta porque yo soy yo no puedo discriminar si alguien quiere asistir a ver mi espectáculo mi performance lo puedo hacer sí claro cuando hay un monto en la puerta donde se paga lógico y entran y es libre quién quiere ir a ver mi espectáculo como te decía y fue gente ocurrió algo sí ocurrió algo que me olvidó mucho de una periodista Ronnie no me siga hablando para que la gente para que la gente entienda y darle contexto vamos a mostrar la nota la nota que hizo intruso sobre este altercado que tuvo Ronnie el fin de semana pasado tal como lo anunciaba esta publicación estaban todas las miradas puestas nuevamente en Ronnie Munizaga que había prometido realizar un evento al más puro estilo Robocop show al que haría clara alusión a Mariana Marino se había especulado que ibas a hacer un show al estilo Robocop cosas que se dicen no nunca fue verdad que ibas a hacer este show no era algo muy normal como lo que hago siempre saludos a los críticos si es bueno o no a ellos pero era esto compartir con la gente regalar premios pero nada de esto pasó el exmecano salió al escenario y estuvo cerca de 10 minutos regalando alcohol y protagonizando un show que parecía normal pero que terminó en medio de una escandalosa polémica el ex de Katy Barriga terminó a los besos con una desconocida chica de Quinteros llamada Carolina Valenzuela o una estudiante de apenas 18 años pero que asegura ser algo más que una amiga demonizada ¿me negó? ¿me tira? ¿verdad? pero que diga de la verdad ¿hace cuánto están saliendo? hace rato ¿hace rato? ¿cuál si me negó? de feo de su padre hartas ex de Ronnie Dance han hablado mal de él han dicho que es poco hombre que es malo ¿tú crees lo mismo? pero hasta el momento no ha sido nada conmigo nada malo ¿y no te negó en cámara? dijo que no te conocía no sé que realmente no lo vi eso no sé voy a ir a verme luego la parejita se habría conocido hace meses en una discoteca y de ahí la relación no habría parado incluso Maxi Mellado amigo del tieso bailarín avala esta versión yo los vi la tarde fui a almorzando los vi juntos me pareció re bien me la presentó con Conor, Reñaca y después venimos acá aquí entero pero todo bien un tema de ellos y ellos verán qué hace talía ¿cuál es tu nueva conquista? no, es una niña que conozco que participé que participé en el festival de no participé en algo relacionado con locura ¿de hacerse el soltero frente a las cámaras para tener más eventos o acaparar a otras chicas? a lo mejor no lo sé ¿se molesta eso? más o menos ¿y el tonel de todas formas iría? no lo sé después de lo que me están contando no lo sé estaremos frente a un nuevo tongo farandulero o solo es una niña que busca acaparar la atención de la prensa todo este episodio de supuesto romance terminó de la peor manera una reportera de un programa de farándula terminó siendo agredida por nada más ni nada menos que el ex pololo de Carolina que al enterarse de que la jovencita protagonizó un encendido show con Ronnie fue hasta la discoteca a buscarla el hombre de 25 años en aparente estado de ebriedad al ver la prensa farandulera reaccionó de la peor manera quitándole el micrófono lanzándolo al suelo y propinándole un golpe de puño a la reportera de Mega que terminó con una contusión facial izquierda de carácter leve Ronnie Dance nuevamente está en el ojo del huracán esta vez por protagonizar un encendido show con una jovencita que afirma ser su novia mientras él lo niega tajantemente y que producto de todo esto dejó a una reportera agredida y a Ronnie sin culpa alguna por qué por qué por qué pasa esto de nuevo Ronnie por qué está ahí en el lugar y en el momento equivocado qué pasa ahí mira como te explica no me puedo hacer cargo tampoco no quiero hablar generalizar hubo un suceso en que hubo violencia eso es condenable lamento mucho lo que le pasó a la periodista porque dentro de todo estamos todos trabajando yo voy a hacer el evento pero tanto ellos como yo ellos están trabajando esa es una parte que es lamentable lo otro la gente asiste porque quiere porque quiere ver mi espectáculo quiere ver mi performance el tema de los piquitos es como cuando tú lo hacías y encanes pero Quintero es lo mismo si la chica estaba con su novio el novio creo que eso buscó consecuencia de eso del piquito vino el tema con la periodista pero no es más que eso yo ignoraba yo no supe lo que había pasado con 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 este tema de la trifulca que esa atmósfera es local y todo eso gracias a Dios me pude contactar con la periodista el día domingo y saber cómo estaba y todo eso cómo estaba claramente y todo eso Ronnie tú tú quieres seguir en televisión piensas seguir en televisión mira yo pero no solo por esto pero no solo por esto pero en la televisión o en la farándula todo 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 no en la farándula ya hace rato que yo hoy accedo porque me pareció bien y de hace tiempo que iba a venir al programa pero me pareció bien que estabas tú puedo mantener una conversación con altura de mira fui muy escuchado y lo agradezco pero hoy ya las entrevistas que vengan o las cuñas no tengo problema en hacerlas pero ya estamos bajando el telón a mi periodo estamos cerrando el boliche te querís retirar ya sí, ha sido suficiente y ¿de qué querés vivir? ¿qué has pensado hacer? es que ¿de qué querés trabajar? quiero partir de esa base y a todas las cosas que vengan todos los planes que me quiero trazar todas las cosas que yo pretenda hacer ni siquiera lo voy a mencionar en televisión pero más o menos ¿qué estás pensando hacer? meterme más en mi con mis bueno, temas con mis viejos ¿ya? gracias a Dios fui hábil gracias a ellos ¿ya? pude ahorrar capitalizar algo ¿te fijas? pero ahí ¿querés trabajar con tus papás? sí ver algo ¿ver algo con ellos? muy íntimamente ya ni siquiera que sea sabido en la televisión creo que ha sido suficiente fue un muy bonito viaje creo que fueron 10, 12 años que fueron muy intensos fue maravilloso pero ya haber visto a mis papás pasándolo mal no, no se lo vi a nadie a nadie a nadie a nadie hoy mi vieja está de cumpleaños lo pasamos muy bien y una paz que quiero recobrar que que ya nada me la quiero trabajar para volver a tenerla a recuperarla y estando tan expuesto por lo que me pasó lo que sucedió creo que se contradice a lo que yo quiero tener a futuro así que lo tanto es lamentable es lamentable cuando en la pega también la comprendo pero ellos no tienen nada que ver ellos vienen una isla aparte que no no están para esto y no me gusta no me gusta porque nunca nunca lo expuse nunca aparecieron en ningún lugar y aparecer cuando le tiran la cámara un programa de farándula no, no me gustó y ahí dije y lamentablemente que me sentaron en el lugar de los de los acusados pero fue bonito fue bonito ¿tu papá te dijo que te retirara? no, no, no fue algo muy personal ellos siempre vibraron con todas las cosas que seguían y que se yo hablando del periodo de juventud ¿querés pedirle disculpas a alguien, Rony? no, agradecer agradecer a las personas que este último tiempo se me han acercado que estuvieron distanciadas que de una u otra manera con un llamado telefónico me hicieron sentirme que que soy un buen también importante para ellos y que también fui bueno con ellos y se volvieron mucha gente pero gente que no están gente del fútbol gente amigos que tienen otro tipo de negocio y mis amigos personales a ellos le agradezco demasiado hasta Kika Acuña un tipo que se me ha acercado este último tiempo y recobramos los lazos estamos distanciados ¿esta puede ser la última entrevista de Rony en televisión? mira hice hice una que es para el matinal para el matinal de Martín porque hay un equipo muy maravilloso que me trató bien trabajé con ellos trabajé con ese equipo en calle 7 e hicimos una entrevista y seguramente también tocaremos la misma temática mañana parece pero ya hay suficiente y gracias a Dios he podido asistir a lugares que me he sentido grato me he sentido muy grato como acá Juan Pablo que también me ha ayudado en su momento me conoce desde la era mecano bueno y trabajé con los mejores me dio lindos recuerdos trabajé con el director hoy del festival de viña 6 años sin tener un talento me ayudó a crecer hice los vértigos hice patinaje en hielo hice cuantas y hoy las oportunidades no son muchas son muchas oye Rony mira no queremos no queremos terminar queremos terminar arriba porque que no queremos terminar triste queremos terminar con alegría y para eso nosotros tenemos una agencia que se llama la agencia Los Together que le arreglan y le cambian la imagen a todo el mundo y esto es lo que han preparado para ti y renuncio al papá y trabaja es un Rony bueno compadre hace tiempo que no lo veía yo te estaba viendo justo ahora ¿qué te trae por acá? querido multa mega super hiper lavado de imagen cancelate a la bruna piñera y bachelet camincho cancelate a la bruna piñera y bachelet ¿en mis tarjeta de crédito? esto te va a salir caro para este lavado de imagen vamos a necesitar hartas cosas zapolio jabón shampoo balsa ¿cuál te purificas? piste el músculo piedra pome cloro y una manguera con mucha presión es que está peludo lavar tu imagen tenemos pa' dos días hay que hacer que la gente te crea de nuevo por eso tenés que buscarte una pega buena y decente ¿me podís decir tu edad? en serio ya bravo escucha, parecís más joven ¿y por quién votaste el 70? así hay eventos con toques de izquierda bailaste el nacional cuando ganó el NO o un currículo oye, ¿qué tal el examen de la brósta acá? oh, mano grande por eso baila y así pues bueno ¿cómo lleva el fin de programa que eres? ¿un programa juvenil? no pasa nada si eres viejo oye compadre, entiendas en 40 o 20 te llevaron por los de 40 y te hicieron por otra cosa importante Ronnie para grabar todo oye, vamos para grabar y lo otro importante es mejorar el es que empezá a tomar leche con yeso, compadre alto marisco antes de afina la puntería y adorna de la 10 un postercito un afiche no cuesta nada bueno Ronnie nosotros creemos en ti pero si veo un video mío hueón por ahí no, no, calma, calma te calma, te calma si él no fue después de este termina nadie va a dudar Ronnie era un muchacho muy tieso dicen que fue con citrillo con quien aprendió a bailar cuando tenía 40 años entró al programa mecano y adquirió fama mundial tu año tiene Ronnie en realidad el papa al saberlo llegó a renunciar lo cierto es que Ronnie sin usar ya grasa comía varias tiguitas del escenario local que cosa será la que tiene Ronnie que hace que todas se enamoren de él tendrá su encanto en sus arrugas la que le da un toque de madurez será que tiene un talento oculto muy desconocido para los demás verdad que el video lo dio todo el mundo ya no nos queda mucho, mucho que ocultar Ay, Ronnie Dancer Ay, Cuídate Nuevo rolo de la robotina esposa Joaquin Lavin Jr. que perdió la municipal anduvo con la Mariana Marino hasta que decidió comprarse una cámara digital grabémoslo mi amor dijo él total esto nunca nadie lo va a ver su película fue éxito de taquilla y Ronnie que era tan tieso porque y blandito se vio Ay, Ronnie Dancer Rey de Gepón tu próxima peli invítate a la barrio eso es mi campeón por lo menos la canción duró harto más que tu sinopsis ingenioso bien ¿qué le pareció a los tugueres de la agencia? bien talentoso, ¿no? excelente, muy bien muy bien ocupada la contingencia sí, es cierto buen catástrofe de mujeres buen catástrofe no, no por mi ex de mecán y qué sé yo oye los tugueres están acá así que después los puedes pasar a saludar está pidiendo la copia después le hacemos la copia a Ronnie para que se la lleve ahí oye, está a punto de nosotros y quiero pedir un fuerte aplauso también por favor a la quechanita ¿cómo estás? quiero saber si está mi camarógrafo preferido amigo, igual nos sacamos en visita en internet ¿tiene su camarógrafo preferido? sí ¿lo quieres saludar? vaya a saludar vaya a saludar amigo, ¿quieres saludar? ahora anda con pañales no, mentira, mentira no, 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 le voy a hacer más bullying porque en realidad creo que lo echaron unos días de la casa entonces no corresponde ¿te ha pasado eso que a veces le ha sido un bullying a alguien? no, si lo echaron tres días de la casa por decir la verdad por decir que están alejados de la mano de Dios pero no es culpa de mí Anita ahora le traigo unos productos buenos para que parezcan más grandes oye Anita ¿te gustaría hacerle alguna pregunta a Ronnie? ay no lo saludé porque yo le he tirado mierda ¿qué le has dicho? he dicho que no le creo porque pero no me digas que no te importa porque todos nos importan todos nos importan a nosotros en realidad además si lo conozco y se come a una amiga mía y sé que en realidad es flácido un poco mi compadre oye, pero espérate pero espérate, ¿qué les dijiste? no, es que en realidad yo pero no ponga ahí cara de víctima no, no, no se escucha te estoy escuchando atentamente y además como yo lo conozco él está desde cuando salió ese video está en las entrevistas así como no súper fuerte hay que pedir es que la conversación lo amerita con Anita ya, pero en todas las entrevistas por Ronnie Anita ¿pero te gustaría hacerle alguna pregunta a Ronnie? es que mira podría hacerle una pregunta por todas las mujeres siempre nunca se le activa más el aparato pero como sé que no como sé que no porque tengo testigo o no imposible imposible ay que soy mentirosa ahora la vas a negar en televisión no, 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 no para nada porque ahora que negaras a esa niña convengamos porque además después la niña dice no, no puedo hablar no puedo hablar qué ridículo ¿de dónde sacaste esa niña? no, mire ella asistió estaba camiante no o sea estaba camiante no oh oh qué fuerte este no encerrona este no encerrona no la pregunta es ¿de dónde salió de niña? ¿sabes lo que pasa? que le estoy haciendo reír porque yo no puedo creer que Feito no, es que estábamos estábamos muy serios en la conversación Anita eso es lo que pasa Feito, tu personalidad tu sí, no ahora ya tu lado no es serio tu lado es serio pero irónico serio pero irónico claro y se ríe ya se viene ya se viene ya se viene tu asesoría ya se viene ah ya junto conmigo así en el panel y todo ya bueno ya me voy a esperar un poco pero convengamos ¿qué? ¿está una pregunta? dale dale aparte de la que me hiciste recién no si ya se ya te dije que ella te encontró así creyó que era la borrachera pero comprobamos que era no no Anita no ay dime que fuiste full ya bueno ya se va a venir la asesoría de Anita que me va a hacer a mí personalmente vamos a descuerar a toda la farándula a todo el espectáculo y bueno el recuento también de este primer mes farandulero quiero agradecerte Ronnie por favor haber venido al programa muchas gracias muchas gracias una buena conversación gracias muy contento Anita wow gracias pero nosotros nos vamos a separar pero antes yo les quiero contar algo porque hoy le damos la bienvenida al restaurante Fogo y Leña que está ubicado en Terma Internacional y escúcheme bien porque solo por este fin de semana tiene una promoción con solo nombrar mentiras verdaderas que quiere decir esto pagan 4 y comen 5 donde podrán disfrutar de la mejor carne de la espada tenedor libre y comida brasileña si quiere buscarlo vaya a www.fogohelena.cl más información al 846-6428 vamos a una pequeña pausa comercial 3 minutos nomás y ya estamos acá junto a Anita Alvarado y analiza los primeros escándalos del 2013 y como se viene el año ok gracias les voy a decir algo les prometo que apenas salga de vacaciones y llegue a la playa lo primero que voy a hacer va a ser navegar no pero no de ese navegar sino que de este navegar porque la ciberindependencia llegó a la playa y todo escúcheme bien gracias a Entel obtén tu banda ancha móvil prepago de Entel recargando desde 500 pesos y navega en estas vacaciones sin parar desde y hacia cualquier lugar Entel vivir mejor conectado un fuerte aplauso por favor para Entel Anita si ¿cómo estás? muy bien espectacular nosotros no nos habíamos conocido en persona no pues primera vez mira oye Anita bien re fome mire por favor como fome si estamos recién conociéndonos Anita me gustaba cuando salía en ese QC oye ahora espérate empecemos a analizar un poco este 2013 este volvemoslo al final no ah vamos al tiro espérate hagamos lo mierda al tiro que onda bueno bueno este es un bueno ok perfecto vamos a empezar con este caballero explico un poco yo vengo recién llegando yo soy pollito nuevo acá yo también no como un poco la sección acá ya mira yo te encuentro espectacular sobre todo en ese QC con tu ironía con tu risa porque además que tú eres rápido para las calles te tiran una talla al tiro al tiro ya pero te has portado medio ahuevonado en este programa entonces ya vamos vamos a arreglar eso ya lo vamos a arreglar tenemos que arreglarlo porque si lo queremos como conductor futuro sí claro que se hagan el ahuevonamiento sí sí para que además en un programa de noche y a esta hora dejemos a los ahuevones en la casa ya perfecto para que nos vean a nosotros los ahuevones lógico ya ahuevonado lo dejamos acá tranquilo ah ya seguimos ya además está demasiado flaco como flaco demasiado delgado está haciendo competencia a nuestros amigos a todos mis entonces tiene que que sonreír más porque está demasiado serio ya además es muy buen comunicador ya como para que se pierda ya sin gracia sin humor y sin ironía ya que la ironía te hace parte ok sigamos con este pobre niño oh que lo conocí aroldo lo conociste cuándo dónde sí pues te acuerdas que fui a la amazona el programa que vieron al principio después nadie lo vio ya ya pero encuentro súper se me ve la pechuga parece un poco no pero está bien sí está bien o no es que el cable me lo enchufaron mal es que el cable me lo enchufaron mal que alguien quiere entrar a arreglar el cable o no mi camarógrafo amigo a ver venga para acá pues venga mi camarógrafo ¿cómo le pusiste el cable? ya venga a arreglarme el cable por favor arreglar el cable hay que darle parado y nadie lo está enchufando o sea nadie lo está enchufando a ver ahí sí ahí está pero no saben ni meter la mano que fumen ya bueno no importa ya aroldo lo conocí en el amazonas cuando firmamos el reality del amazonas encuentro que es una pena que alguien que está en televisión con su reality el del 13 eh tranqui tranqui no cangri cangri el alto no no fue el gordo chico no 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 el gordito el gordito ah el gordito sí cangri cangri encuentro que es una falta de respeto poco solidario con nuestros amigos y compatriotas o sea no compatriotas nuestros amigos nuestros hermanos latinoamericanos claro porque nos guste o no gracias a que violaron a las mujeres chilenas se mejoró la raza entonces quieren mentiras entonces vayan a otro lado mentiras verdades entonces creo que no hay que ver que le hayan pegado golpeado a este niño este niño está aquí tratando de sobrevivir de trabajar además que se juntó que el manager de es un amigo mío que también lo conoce una amiga que se involucró sexualmente que yo le digo pichulín a Haroldo no al manager de ya ya que está a cargo de la camasú y todo eso ya no me cuente más ya está bien no sí no 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 entrégate a la emoción de la noche ay tan cuadrado que está no 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 quería ser el pichulín pero ya tengo claro porque sí pues obvio no es porque sea pichulotón ya entonces encuentro que nada que ver que le hayan pegado a este niño además que es bajito es chico y es muy simpático muy agradable entonces ¿por qué? por un poco de televisión por un poco de de qué imposible que este niño se haya portado choro o se haya portado agresivo imposible ¿por qué? porque lo conozco lo conozco él su locura de 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 está bien pero imposible entonces además junto a este otro niño que se le involucren otros más y que quieran pegar y que le pegaron le dejaron escuchar un ojo hinchado creo que poco solidario nada que ver nada que ver ok es que esto suma vamos a seguir con este niño después voy a seguir con ellos porque me encanta ya perfecto ¿con quién vamos a seguir? me encanta que se haya cambiado de pareja ya bueno este niño creo que nos le estamos dando la oportunidad a este niño a Bastián Paz si ¿sabes qué? cuando un canal o a los canales basta que un opinólogo o periodista hable mal de de que no que va a ser fuerte el tema o que va a ser fuerte los chistes o porque o que que puede ser muy cruel para él ¿por qué no le damos la oportunidad? si cuando estaba en Morandé lo hizo súper requete bien cuando estuvo en el Mega ¿por qué nos estamos fijando solamente en lo malo? ahora cuando queremos echar para abajo a un personaje mostramos todas las cositas malas ya entonces creo que estamos siendo súper pocos objetivos con él seamos más solidarios queramos a nuestra gente démosle la oportunidad no va a faltar el flight que empiece a chiflar a chiflar y a bajarle la rutina no seamos solidarios se lo merece puta si un weón que en realidad no tiene ni una discapacidad fuera tan agradable como él puta ah verdad que esa cámara entonces se me olvidan las cámaras porque estoy viendo así no si está tu cámara ya entonces démosle la oportunidad se lo merece no seamos ego a puta me da por mirar es que no quiero mirar a mi camarógrafo a mi camarógrafo amigo ya entonces démosle la oportunidad estamos egoístas además que somos súper solidarios entonces no la caguemos con esa tontera ya encuentro que ya pasó la época de este hombre ¿por qué? porque sí porque por más que haya amado a esta niña pero tratón ¿qué? no lo malo que hizo él es haberle retirado toda la ropa del departamento haber tirado todo afuera y haber entregado el departamento porque le dieron los monos entonces eso provocó que ella se diera cuenta que en realidad él no era tan bueno está en Perú pasando las penas sí las medias penas o el medio pene bueno pero pasó y creo que es muy bueno que ella se haya buscado otra oportunidad resulte o no resulte ¿ya? ya que está embarazada está ¿verdad? sí los hijos son de una no son de la pareja uno tiene que tener hijos para uno porque por más bonito que sea el matrimonio uno no puede andar pensando no voy a tener un hijo para el hombre no uno tiene que tener para una el hijo porque eso te va a alegrar el alma y no hay nada mejor que tener hijos porque te rejuventes ya ya pueden ver a mí ¿cuántos hijos Anita? porque ya perdí la cuenta tengo ocho 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 hijos y quieres tener a ver no quiero tener más por favor una vuelta por favor ocho hijos bien ocho estigres en la camioneta ocho no pero acuérdate que son tres más grandes que son independientes y dependientes ¿eres ocho? no ay que le haces hacer opus day que los niños se sienten aparte y los grandes comen otra comida pero no 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 pero voy a aclarar no sean opus day porque son unos cagados pero comen ellos nomás carne y a los cabruchos le dan arroz con bienes así que no sean opus day y con Dios va a tener hijos ¿no? no ¿por qué no? Dios no empieza a tener ¿do you want to have a child? ¿no? no 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 ¿por qué no? ¿por qué no? no porque ya tengo 40 años y ahora no no ya tuve los hijos que quería oye es verdad que le dijiste a Dios cuando lo conociste que que no te googleara sí ¿cómo sabías eso tú? sí es verdad no google sí es verdad porque yo le dije que todo lo que él tuviera que saber de mí lo va a escuchar de mi boca ¿de esa boquita? sí y he sido demasiado honesta muy honesta para que no hayan ¿pero le has contado todo? no todo no la historia es muy larga todo ¿a todo? o sea todo hay cosas que faltan pero lo más importante lo que hice en que trabajé cuando me fui a Japón pero espérate ¿y cómo le explicaste? ¿el habla en inglés? ¿tú hablas en inglés? ay pero ¿para qué están los traductores que son maravillosos? además ¿por qué tenemos Entel? ¿ah? ¿ah? ¿te dice propaganda? ¿cómo le explicaste? ¿cómo le explicaste así en breves palabras? además Entel se ha portado harto cagado ya estoy todavía estoy esperando ah verdad pero ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo le explicaste? no le dije yo no quiero que usted revise internet por mí yo quiero que yo contarte ya cada día que tú estés conmigo yo te voy a contar quién soy ¿a todos los días le vas contando algo? obvio y está bien porque sabés que la relación base a mentira no 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 funciona ¿qué tengo que decir? ¿do you understand something? no? yeah a little no pero pregúntale si no agachan nadie se no agachan nadie sí ya además que es maravilloso yo digo que él en persona se ve más lindo que que en la televisión va a tener loco al gringo ya somos así las chiles ya con el festival de Dichato Dichato no la vi porque me apesta ¿quién? a ver aquí para ver la día no la vi porque me apesta muéstrate 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 como es el comportamiento de las personas de verdad nací en población que estoy muy orgullosa de eso tengo una familia increíble que increíblemente mis papás son adorables conservadores cristianos pero bueno uno elige la vida propia después que tiene los 18 años y que sigue me apesta porque es muy maltratadora de las demás personas y su ego vale más que valorar a otra persona a ella le da lo mismo todo excepto ella misma ahora no sé cómo lo hizo me comentaron que se equivocaba en las menciones que es muy evidente porque si no sabe caminar menos va a saber hablar pero una pelea entre tú y ella ay que rico que nos pusieran barro y agarrarnos a gornos que me encantaría ¿por qué no coordinemos eso? no bueno pero es mi punto de vista y ella tiene su punto de vista que también nos hacemos mierda mutuamente y a la vieja mal donado peor pero eso es otro tema ya esta niña no me apesta de verdad que no pero cuando la habíamos visto en el reality anterior que se que le dio por hacerle bullying a la Katy Barriga ya como que pasó y el chileno se olvida muy luego de las cosas entonces después viene el otro reality y se mostró ella iba así el reality y se muestra como es ella no tiene le da lo mismo lo que pasa con las demás le da lo mismo porque ella es ella, 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 ella y no en la vida tiene que ser solidaria entonces viene esta niña a hacerle la competencia ¿qué quieres? estoy buscando las fotos de 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 la próxima conductora de vida de Chato aquí está Miriam Fábrega si te convengamos no, por favor no me digas nada todavía de Miriam Fábrega creo que allá vamos a hacer una pequeña pausa comercial muy cortita y en dos minutos estamos de vuelta porque guárdate guárdate por favor para Miriam Fábrega vamos y volvemos ya estamos de vuelta corto lo prometido Miriam Fábrega próximamente la protagonista de Modern Family una serie norteamericana que la compró Mega y ella va a protagonizar a la Sofía Vergara de la versión original que sería Gloria Delgado razón por la cual va a animar Mega le estaría dando la conducción de Viva de Chato este fin de semana mira ¿qué opinas de esta mujer? yo la encuentro preciosa a Miriam preciosa de verdad tiene su carácter tiene su carácter ya y las mujeres que tienen carácter la llevan ya digamos creo que lo puede hacer muy bien porque tiene elegancia tiene presencia tiene buen bla bla o bien buen vocabulario no sería la primera española en un festival de Chile ya estuvo Eva andaluza creo que lo puede hacer muy bien mira la sensualidad que tiene ella sí maravilloso voy a Miriam que lo puede hacer mejor que esta otra ah sí que esta otra ya perfecto estos niños ya creo que les está yendo el carril para no sé dónde y que ya es hora que las mamás le pongan un freno ya mientras vivan en la casa de la madre la madre los puede controlar ya por más dinero que tengan o eventos y qué sé yo mi hija mientras vivió conmigo ah no mi hijita espérate mientras vivió conmigo pero es difícil eso tú lo podías hacer con la Angie lo podías decir sí pero cómo lo hacía porque a ver ven para acá no pues si va en la crianza también ahora si vas a criar niños que te van a faltar el respeto no sirve pero creo mira he visto a las mamás de ellos y creo que son mamás muy permisivas no muy centradas ya y que le dicen no esto no está correcto así que es hora de que las mamás se pongan las filas y si no entienden un buen corredazo no está mal le pegaste un corredazo a Angie alguna vez o no chancletazo chancletazo ¿por qué? porque crees malo cuando los niños se merecen y vaya a ensañarte con ellos no es justo no pero dale un chancletazo para que aprendan y le pegaste un chancletazo ¿por qué? porque me acuerdo de cuando ella estaba teniendo cuando ella a ver tuvo su primera relación pensaba bueno Angie me va a colgar pero siempre yo soy destapada me pidió el celular en esos tiempos el mensaje por más que lo borrara se quedaba y me enteré de que ella había tenido relaciones sexuales y yo subí con la chancleta y era verano pum 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 que en acaso no te dije yo que yo era tu madre que lo más importante era el condón cuidarse que a veces ¿qué tenía? puta no sé 17 años ya entonces era no te cuidaste y no va por el embarazo porque un niño siempre es bienvenido va por las enfermedades y aquí el chileno es muy cochino no le gusta usar el condón es cochino el chileno sí sí absolutamente el chileno es cochino no le gusta usar el condón cuando hicieron la campaña del condón toda la gente se asustó ay ¿por qué reparten condón? no saben que es lo mejor que hay para cuidarse de enfermedades y además previene la venida de niños claro que no están programados exacto JC creo que lo has hecho maravilloso ya creo que le puso un plum a ese grupo además que él me encanta yo soy mira trato de ser objetiva ya ya está bien ya está bien ya vamos a otro vamos a otro ya y también me encanta así que no voy a poner ya pasemos rápido ya vamos ya a ver a quién más aquí este estos dos a ver ya a ver tengamos estos dos creo que a él le hicieron un daño de imagen increíble Pablo Maquina sí yo de verdad que lo lamento mucho por él lo lamento también por ella porque ella si creyó que iba a hacerla bien la hizo requete mal ahora esto sirvió para que nosotros los chilenos aprendamos porque esa niña no es que estaba ahí en la escalera porque estaba ahí ella estaba ahí para que cualquiera cayera entonces tú acusas a cualquiera le dices estaba tocando a mi hija si no eres público entonces la gente se asusta no, no, no y es capaz de entregar dinero porque porque le están se asustan aunque sea mentira entonces lamentablemente pasó él y con lo que hizo ella nosotros los chilenos vamos a estar más repelentes a los niños nadie se va a querer te digo yo veo un niño a esa hora y me acerco le digo ¿qué? ¿y dónde está la mamá? ¿y qué? y empiezo a buscarle con él entonces yo creo que de solidario pasó a ser o o ¿cuál es la palabra exacta? víctima no, pues de solidario pasó a ser eh ah agresor agresor lamentablemente con lo que hizo esta señora siempre va a quedar en la retina la desconfianza le hizo terrible yo lo lamento por él creo en él y creo en la madre de ella que la madre de ella dijo eh mi hija es una mentirosa y si también alcohólica para que una madre diga eso de su hija es porque ella está siendo súper objetiva pero también cree lo que dijo su nieta lamentablemente los hijos son muy influenciados por los padres así que mucho cuidado que gente como ella uff nos vamos hoy que tenemos tiempo hoy día ya Valentina Roth Valentina Roth yo encuentro a su mamá encantadora su padre también un gran profesional que pena que pena que pena que en la televisión hoy en día se encuentre todo que que hay de malo si está rumbeando no pero una madre si hay malo si hay cuando tú ves a tu hija que está en esos carretes tomando excesivamente uno no quiere uno dice como la gente encuentra que está bien que está carreteando y mostramos a una Valentina que tiene poquitos años que la encuentro encantadora de verdad esta niña tú la conoces y es encantadora pero que los demás digan se está carreteando y está bien o sea no yo no quiero ver a mi hija en esas condiciones yo quiero que mi hija pero también viene de la culpa de los papás yo lo considero y los respeto pero si permitiste que tu hija se te fuera a los 14 años también tiene mucha culpa y si tú hubieses sido la mamá de Valentina Roch chancletazo le saco la mierda la mierda la mierda la correazo no que a correazo palmetazo le corto el pelo la pelo para que a ver ya anda anda a rumbear pelada no sé algo hago pero no es mi hija es menos mal no si no es menos mal es que uno sufre entonces si le permitieron que se fuera tan chiquitita de la casa ya también no le podemos echar la culpa nada más a ella o sea los papás por ser permisivos a veces ese es el resultado ya creo que esta niña lo ha hecho muy bien ya muy bien creo que le han enseñado mucho a comportarse a vestirse a lucir ya la han pulido lamento mucho que ella haya vuelto con el hombre que le hizo tanto sufrir error error no sé si error ella decide porque ella es grande no la liguita sí ella decide porque ella es grande pero lo ha hecho tan bien ya tiene lo que quiere para que va a volver al lado del hombre que le hizo tanto sufrir nada más eso esta niña creo que fue víctima de Pamela Díaz no sé qué está haciendo hoy Katy Bodis pero al chileno se lo olvidan tan rápidamente lo que hoy día salía en el diario las declaraciones que se casó virgen ya ya deja darle un paipaso pero no pero si a los 17 años se casó ella pero y ahora ¿qué edad tiene? no ahora ya tiene sobre 25 ah creíble creíble si se casó a los 17 sí creíble creíble sí ¿le creí? sí sí ¿por qué no? sí sí a los 17 sí creo como era estado el marido imagínate sí capaz que haya sido un pendejo no sé quién era el marido ya capaz que haya sido un pendejo y también 16 años mayor era ¿verdad? pero estaba imagínate cochino la fiesta se acabó a las 12 de la noche sí y a esa edad si son mayores las manipulan lo que pasa con el con el pelado con el pelado claro las manipulan porque tienen experiencia allá y se me aman y le empiezan a a embobinar la perdida sí y a veces sexualmente las niñas cuando no han tenido experiencias sexualmente se entregan demasiado y son capaces de rebelarse así que por este lado me alegra que se hayan separado y que bien si se casó virgen le creo ya a los 17 ok este la está haciendo de oro este argentino ¿te cae bien? ¿sabes qué? argentino típico la hace bien habla bonito medio ladre ahí es lo que le falta a los chilenos ¿tú crees que quiere de verdad a Meladía? no ¿o que la quiere decir? ¿que la quiere decir? no que está enamorado pero él sabe su negocio ahora creo que la tonta es ella pero me encanta yo te dije algún día ella va a pagar sus pecados con él así que tú vas a ser el justiciero en esta oportunidad él mamán moray él va a ser el justiciero de nosotros los chilenos hacia la paca creo que esta esta parece no tiene remedio ¿cómo eso? a ver ¿pero cómo no tiene remedio? ¿por qué no tiene remedio? porque vayan o vuelvan siempre van a terminar juntos ¿está chingada esta pareja? no creo que ella está muy enamorada de él y te digo los más grandecitos manipulan a las niñas Pablo Chile manipula a aquel yo creo que sí y te digo me cae la raja súper bien pero creo que esta esta pareja va a ir y volver va vuelve así que no sacamos nada con meternos porque van a ser felices a su modo ay yo esta chucha yo le recono ya 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 papita yo toda mi admiración hacia esta mujer tremenda mujer valiente próximamente la madre en un programa de baile va a recopiarse laboralmente hay que tener corazón hay que amar mucho en familia para tener esa conformidad de decir la sigo amando estás presente no admirable como madre increíble y perder un hijo no ni siquiera me meto ahí yo 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 se me muere un hijo yo me vuelvo loca creo que ellos son terminó jingo cierto si creo una pareja de mentira una pareja que se formó que se formó que se formó digamos precisamente para los medios de comunicación no yo creo que realmente ella está enamorada de él ya ella ella él es muy buen conductor ya es que aquí en sí hay puros chicos ya no te gustan los chicos no si no es que me gusten no es que no me gusten son entretenidos y la mujer es feliz con el hombre que te hace reír ya y yo creo que él hace reír mucho a esta niña porque esta niña es maravillosa físicamente de cara sí pero si la conocés en persona sí o guapa y en ropa interior no es maravillosa ah sí y te digo siendo mujer ¿por qué? porque por el que se yo pero está así no es maravillosa entera él es buen comunicador muy profesional y si la hace reír y está feliz bien y son jóvenes y tienen derecho a equivocarse y si no resulta bien también ya Anita no estamos ah super estamos estamos ya bueno ya cortito ya Ronnie la flacidez no va conmigo mi hijita ooooh oiga ya por favor como le hice un aplauso por Anita al verano yo quiero que cambie este hombre yo no puedo creer que este es tan serio nunca más serio nunca más ríete como si te burlaste todo no ahora sí muchas gracias Anita por haber venido ya nos tenemos que ver el programa muchas gracias por su sintonía siga junto a nosotros ya viene Así Somos con la verdad del nuevo papa que va a venir mis amigos personales y mañana tenemos otro programón va a estar el fiscal Peña tengo entendido acá sentado junto a nosotros contando toda su verdad así que vamos seguimos con Así Somos siga con la programación de la red mañana nos vemos Anita muchas gracias por venir nuevamente guapa 8 hijos quien se lo cree muchas gracias a ustedes por la sintonía gracias